ah Quiero pedirles que se suscriban a mi nuevo canal mi historia de horror relata anécdotas paranormales contadas por un servidor vean y manden sus historias compartan con sus amigos no olviden suscribirse y dejar su like Mi gente ¿Cómo estamos gacarlitas? Aquí andamos papi, aquí andamos En otra vez de vuelta en Tecolutla con toda esta gente hermosa, esta gente bonita ¿Dónde estamos, papá? En Tecolutla, carnal Lo prometimos mi gente de que este año íbamos a estar aquí en Tecolutla Perdón por la cara mi gente, andamos bien vergueados, la neta, pues ando enfermo Andamos cansados, un día entero para llegar a Tecolutla Gracias a Don Grillo La neta, pero ya estamos aquí, gracias a Dios Ya estamos aquí Pasamos a Martínez de la Torre Pasamos a Martínez de la Torre, carnal, a saludar a un carnal ahí Y pues la neta nos invitó a comer unos mamroncitos bien chingones Ahí está la foto Dios te bendiga y te vas a recuperar primeramente, Dios Ambía, vienes con nosotros, mi niño Te dejaron venir desde Tlacotalpan para el mundo Claro, pues la verdad estoy agradecido, papá Creo que tercer viaje, ¿no? Muy chulo todo Es el primero de mucho, viene de la tierra de las novelas De la tierra de las novelas, el buen Ambía Claro Muchas novelas, hasta por mi casa hicieron una novela Se llama La Chacala ¿La qué? La Chacala Querían chacalear por allá Pues quién sabe Quería ser parte del elenco, pero no se pudo ¿Qué tal estaban los camaroncitos que nos invitó el compa Juan ahí en Martínez? Chulada de camarones, con un sazón, un toquecito a limón Que, Dios mío, no pedí más porque andaba bien panzonado Te vas a poner gordo con nosotros, Ambía Pero no por la comida, sino porque el prietito aquel te va a embarazar, ¿eh? Te va a rellenar de lechuga, vas a ver Que Don Grillo no conoce... No, perdona, Fabio Gordo Hace pa' acá tantito ¿Cómo anda, mi zanguaza? Andamos con toda la actitud, pa' Al chingazo Nuevamente en Tecolutla Mi segunda visita a Tecolutla ¿Es tu segunda apenas, güey? Sí, pa' Qué bendición ¿Cómo ves, güey? Sí tiene bastante turismo, ¿eh? No, desde que llegamos Estamos entrando, carnal No mames Los carros de turismo que hay Hay un chingo de turistas aquí, güey La neta, qué chingón que vengan a visitar Tecolutla, pa' La neta Y un agradecimiento al compa de Vega de la Torre No, a Martínez de la Torre Que te luciste en esa comida Pues mira que soy exigente También un saludo al puto de Pluma Negra Ahí está el carnal tomando fotos Este, vente hermano, vente ¿De dónde eres mi sangre? De Tuxpan, Veracruz Mándalo un saludo a la banda Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Me dicen Tacho Soy de Tuxpan, Veracruz Te sigo en tu canal de YouTube y en Facebook En ese estado No te esperes Ahí está el Tacho, el buen Tacho ¡Ay, que le gusta el Tacho! ¡Qué bendición! De abajo también para un medio de comunicación ¡Ah, pues ahí está, dale la publicidad, pa' Está con sensimientos, una norte Gracias ¿Ay, qué estás anunciando, pa'? Claro, claro que sí Me ha gustado mucho Hasta me pone nervioso, eh Dios mío, está temblando Ya está, mi hermanito Claro, las que quieran, mi sangre Las que quieran, arrímense, Bergolios Pues sí, gordo La neta es que se ve que va a haber turismo a lo maldecido Según va a venir Nelson Cancel al rato Va a venir el... ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, Palencia? ¿Cómo andamos? ¿De dónde nos visita, mi rey? ¿De dónde vienes? De Tultita Tultita, de México ¡Qué chulada, mi sangre! ¿Y qué? ¿Cómo te la estás pasando aquí en Tecolutla? A toda madre, como siempre, que venimos a Tecolutla Tecolutla es nuestro ¡Ajá! Oye, qué bonito el ambiente que se vive aquí en Tecolutla, ¿no? Puedes tomarte tus chelitas, tus trayitos Y andas tranquilo aquí en la calle, pa A toda madre que tecolutla ¿Hasta cuándo se va mi sangre? Hasta el lunes, si Dios quiere Ah, va a estar bueno la vaca Por mí fuera ni me voy Ah, ¿van a venir al bailongo con Nelson Nelson al rato? Al rato El hijo pródigo de Tecolutla soy yo Tírate un paso, pa Tírate un paso ¡Un paso! ¡Eh! 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 No soy rocarrolero, pero... ¡Eh! 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 Ahí estamos, mi hermano Dios te bendiga y cuídate Saludos Tecolutla es de ustedes, ¿eh? Recuérdenlo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tecolutla es nuestro ¡Mariguanes en la nejalejuana! Ratita, ven ¿Cómo estamos, mi niño? Bien, carnal, gracias a Dios Muy bien Salos, salos Salos y salos Llegó Es así Al rato llegó el rey del baile Pero este es el rey del cristal ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pedo me desencaste? Un malvenido que hubo por ahí Este... Pero todo está bien, gracias a Dios Estamos aquí No estamos encerrados Todo está bien No estamos en la reja Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Cómo, güerito? Gracias a Dios Y el coche no está en el corralón Oye Pues sí, ratita, ¿todo bien entonces, mi niño? Sí, todo bien, todo bien ¿Cómo ves el ambiente aquí en Tecolutla? Se va a poner bueno, loco Se ve que la gente ya está ambientada aquí Ya está ambientada y están esperando el balón Aguanta que le voy a tomar la foto Me pasó lo mismo que al de... ¿Cómo se llama? El baile del verga este que cantó la canción de... El de chocolate y colores Ahí va Ahí está Pone, ponle luz, güero Ahí está, señora Qué amable Gracias Nada, nada Estamos pescando pesca Ratita, cálmate Cálmate No, ¿por qué? Oye, niño ¿Qué tal me la puedo ayudar? Dile, ¿qué? ¿Qué le pasó a aquel? Le dejé una en mi galería En su galería Para que se enamoren, pa Pues sí, ratita ¿Qué tienes que contar? ¿En qué estábamos? ¿Cuando viniste de Plaza Cristal? No, y los camarones estaban bien chidos Gracias, hermano Eran camarones cristales Camarón cristal Camarón cristal Y coca... Ah, lo que pasó a la coca En un vaso de cristal Porque nos lo dio en un vaso de... ¿En polvo? ¿Qué es eso? ¡Oh, molida! Oye, qué banda, mía Pasadita de madre, la neta Yo cuando regresé a la salvación Estaba este verga Pero bien... Putito Petinen ahí sentadito Hasta me dijeron Manos arriba Y yo me puse Es una perra No, te vas a salvar hoy Sí, ya te... Pero todo salió bien Gracias a Dios Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Gracias a Dios Todo salió bien Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Ya lo tenía amarrado Al puto Ya lo tenía amarrado Sí, señor oficial Es que no sé qué pasó No sé qué pasó, señor Señor oficial ¿Me pueden hacer los exámenes Que usted quiera, señor oficial? Sí, sí, sí Quería el de la próstata El del papanicolado Le dije Al rato te lo podemos hacer Oye, gordo, está puesto El desgraciado, maldito Le iba a decir No, pues la verdad Le iba a decir algo Pero... Pero este... Ya se me olvidó A Carlos como que se acuerda De sus mejores tiempos El desgraciado Mi gente Pues este es el intro Del video de Tecolutla La cocada más grande Del planeta Mi gente Lo tenemos aquí en Veracruz Tecolutla Veracruz De hecho en la canción De Veracruz Lo nombro Aquí tenemos a la sirenita Mi gente hermosa Ahorita como ven Está la mesa Donde se va a llevar a cabo Donde se va a plasmar Donde se va a plantar La cocada Pero actualmente No está Nada más Está larguísima, gordo Está larguísima Y chiquita no está, eh Y chiquita no está, eh ¿Cuál? ¿Este o este? Ay, no sé No, no Vamos a ir a punto y dilo Mira, ¿sabes cómo? Póntelas en la boca Las dos Y ahí vas a medir bien Buena idea, eh Buena idea Mi gente Ahorita ya le pusieron las bases Pusieron todo Para prácticamente Mañana ya elaborar La cocada Güerito Mañana tenemos la misión De venir a ver Cómo la hacen Como hace cuatro años Que menió el caldero Este niño Meniaste el caldero Sí, sí Meni el caldero Le estaba agarrando La chicha de la sirena Pero ya no Se rumora Que el equipo Que menió el caldero Perdió porque había un pelo De cacarlo ahí Un saludo Mi amigo El grillo Pero prefiere ese castre Que otro Un saludo Para donde Para el conchal Punto el tiburón Le cambió la cara Señores Le cambió la cara Mi gente Vamos a avanzar Vamos a avanzar Bueno, vamos primero acá Y ya terminamos en el parque Para que vean prácticamente Cómo se ve Cómo se ve Toda la silla La mesa vacía Mi gente Toda esta mesa Que tiene ¿Cuánto le calculas En metro, Rata? Como unos Doscientos metros Como doscientos metros Hace cuatro años Que venimos Fueron doscientos Cuarenta y tres Punto ocho metros Hoy van a ser Siete mil Setecientas Treinta Vergas Va a cruzar el río La cocada Hasta Papantla va a llegar Hasta Papantla Primera media Saluda a toda mi flota De Papantla A mi carnal Que me surtía los hash Ahí estamos Vamos a seguir continuando Mi gente Empezamos por este recorrido Cómo ves que Carlitos este ambiente Ojalá se ponga El toro mecánico De aquella vez ¿Te acuerdas? Solo me dolían Hasta las piernas De agarrarme Del toro mecánico Pero no nos caímos El Yali y yo Duramos un tiempo El Yali es mendigo Para montarla El Yali es mendigo Para montarla Por cierto El puto ya El vato ya es carita ¿De qué? De perro No Agarra al vato Wey Subo unas fotos De como John Cena Como Randy Orton Así Ahí está la foto Está el vato así Es una chulada Una bendición ¿De por qué así no? El toste güero Ok ok ya 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 No no pero si me acuerdo Este día la verdad Nos recibieron bien chingón Nos pasamos bien chingón Era el primer video De Yali también Que nos acompañaba Y este Y por la gente de aquí De que la productiva Nos ha tratado muy bien La neta Mi gente Cabe mencionar Lo que acaba de decir Que Carlos Lo recalco Lo recalco O sea Covid si hay mi gente Covid si hay todavía Pero sinceramente Lo que dice Cacarlos Es de verdad Es neta Veníamos entrando Venía Héctor Venía El gordito Y Cacarlitos Y de verdad Que en la primera cuadra Desde que entramos A Tecolutla Ya nos andaban Venadeando mi gente Y me estaban diciendo Carnal tengo El chamaco Está loco Es que estaba El que estaba grabó El que estaba grabó Venía así Y le hago así Un pasesón Un pasesón Para andar Bien Oye Es que esta banda Loco Es que ya hasta De las pérdidas Hacen Hacen este Hay que verlo Hay que verlo Por el lado Bueno Porque si nos enojamos Y En un momento Nos enojamos Pero vamos a ver Hay que darle El lado bueno Yo no me enojé Me desilusioné Del perro Del perro desgraciado Pero bueno Gracias a Dios Salimos vacantes Salimos vigentes Salimos sanos De esa situación Donde tenían amarrados Así como tenemos A las iguanas Cuando vamos a cazar Así los tenían ¿Qué quieres hijo de la verdad? Dice un chamaco Como de 13 años Que está del tamaño De este verga Oye Digo ¿Qué pedo? Llegaré y dice Le falta yacul Le falta yacul Digo por qué Está bien enano Sí Verga Ya lo ibas a detonar Viejo Mi gente Ahorita les digo Estamos viendo Para que ustedes vean Que apenas va a ser La elaboración ¿Cómo andamos mi sanguaza? ¿Cómo andamos mi rey? Toda más pato Muchas gracias mi hermano ¿Qué nos prepara Tecolutla Para estas cocadas? Un baile ¿Va a haber baile? ¿A quién van a traer mi rey? Nelson Cancela Ey Para que te diviertes un rato Oye mi sangre ¿Y ahora cuántos metros Va a medir la cocada? No tengo idea Pero tú ya te lo oí Ya te lo oí por ahí ¿Cómo andamos? ¿Qué peda Ceder? Mi sangre ¿Cuántos metros Va a tener la cocada este año? 234 creo 235 Algo así 234 rata ¿Más o menos le calculé bien? No, no, no sé Cada vez le metan 10, 20 centímetros más Oye mi sangre Se va a poner bueno mañana ¿Y el baile hoy qué tal? Hoy va a estar a poca madre A reventar ¿Vas a quebrarte ahí o qué? Vas a quebrar ¿Vas a quebrar o no vas a querer? A veces Esta madre Vaya alburedito El niño alburedito Papacito Dios te bendiga mi hermano Gracias por la buena vibra Aguas y te matan en esa bicicleta ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿De dónde nos visitan? De México De México Qué chulada Qué bendición Qué chulada y qué bendición Ve los videos papacito Mándale un saludo a toda la banda Saludos a toda la banda de Coacalco Estado de México Qué chulada Ahí estamos mis ángeles Cuídate Dios te bendiga Hasta luego Yo sí Ustedes no Sin pedos En mi pueblo no perdonan Yo porque voy a perdonar Aquí esta banda anda al sobre Esta banda anda al sobre viejo A ver papacito Arriba quién Arriba Turtitlán Eso está en Jalisco papi Directo del Estado de México Estado de México Arriba Catepec También estamos pegaditos Cuidado cuidado con el Catepec Aguas que cuide su helado Porque le damos vuelta Oye qué chulada Qué bendición Pero venimos a cotorrear en familia Pero ahorita vamos a convivir tranquilos Aquí somos unidos Qué chingón Y qué esperan para el baile de hoy Si lo van a mover chido No pues ahorita yo ya me estoy preparando Ya llevo Qué bendición Ahorita van a ver Qué es el Estado de México Eso chingado Y en Turtitlán se baila así Téguete 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 Ya nomás eh La banda viene prendida La banda viene prendida La banda viene prendida ¿Cómo ves Zambia? Chulada pa ¿De estos se ven Tlacotalpan? No la verdad no Allá lo que les gusta es andar aliñando toros Pues eh Está bonito Está hola el rabo De todo A ti también Uepa ¿Le gusta ordeñar toros a Zambia? Ay 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 ¿Qué pasó? Pues mi gente seguimos aquí La neta este Vamos a darle un rondín a este día Pero la neta ahorita Como tal No hay nada mi gente Como tal Simplemente Está ya establecido Todo lo que van a hacer La neta se ve bien chingón Este tanquecito Ya están listos ¿Qué rollos? Las que quieran mis Zambia Arrímate pa' acá Esto les digo Todavía no empieza mi gente Ya está prácticamente Toda la elaboración De donde se va a montar La cocada papacito Y si va a estar grandecito Mira Va a haber leche con paz No va a haber leche con cristal No No de eso no Cristalita De la rata si va a ver Ahí está Ahí está Su perra madre Rata ya Déjate la nariz viejo Le pica Ahí se le pica Claro que sí Oye gordo Toda la ñonga Me la estás tallando Gordo En cada foto Me talla la ñonga Vente pa' acá güero ¿De dónde eres? De Tulancinco Hidalgo Eso está Muy bonito el billete pa' Ahí estamos papá Saludos Saludos pa' tu banda de Tulancinco Saludos Eso está en Pachuca ¿no? Ajá Ya está mi hermano Cuídate bendiciones Déjame agarrar la nalga Véngase pa' acá papi Véngase pa' acá ¿De dónde nos visita pa? De Naucalpan de Juárez Mándale un saludo a toda la flota Un saludo a todo Naucalpan De su amigo Eder Exactamente ¿Quién nos toma la foto mi rey? ¿No traes una pluma? Ahí estamos ¿No traes una pluma? No Que vayan y... Solamente traen la mica de la pluma pa' Hasta luego No, no traemos pluma No Ya pa' la otra Ya pa' la otra Por el otro año nos vemos Hasta luego Vale bye Nos vemos Yo sí No sé a ustedes ¿De qué? ¿De qué? ¿Sí o no? ¿O no? Oye con razón Siempre en ratita En los viajes trae alergia Sí Que no sé por qué Dice que traigo talco pa' los pies No Ahora entendemos la razón De lo que traían esos desgraciados costales Viejo Y talco no era Talco no era Y mi cal tampoco No, no, no Pues mi gente Vamos a caminar un poquito más recio mi gente Estamos caminando por prácticamente Donde va a ser La cocada mi gente De verdad Este Nos sentimos muy contentos Porque a pesar de que es de noche Güerito La neta Se ve el cariño de la gente Vienen de todas partes Sobre todo del Distrito Federal Alcalpan Catepec Estado de México Incluso Jalapa Pachuca Hidalgo Sí güey Claro Claro, claro, claro El cariño de la gente Sí Hasta luego No, cómo no Cállate los cinco Cómo no Su puta madre Otra confirmación de esa No se ocupa viejo Sí, sí Cómo no viejo Hasta tulipanes Esta tierra Gordo Qué bonito Está Tecolutla Y las personas Todas Hasta ahorita no hemos topado Nadien de Tecolutla Ah, nos iba los dos El de la bicicleta Y el don que nos dijo Bienvenidos a Tecolutla Tecolutla es suyo Y te portas bien Si no, vas a ver El parque Cricri Y todos ahí Que nos ven No Eres hasta cínico Y descarado Desgraciado Y andamos buscando Patrocedores Para un anexo Señores, sí es cierto Si conocen un anexo Por favor Recomiéndenme uno Esto sí vamos a necesitar Como quince Para que tú vengas Este verga Y lo ensinchen Con un canadiense ¿Cómo? Con un canadiense Con eso tenemos Oye, ese güero Nunca habla Pero cuando habla Se parece al pollo bobo Nada más habla para Ticketing Ticketing Muy bien Muy bien Pero bueno mi gente La neta es que Seguimos caminando Y se llega a notar Lo largo que está Esta madre Ya me cansé Si está largo La mesa para la cucada A mí que no son 200 metros No, yo digo que sí güey De hecho sí voy a pedir Otras sugerencias Otras opiniones Porque yo creo que Hace cuatro años Que venimos Eran como 200 y pelo Hace cuatro años Creo que Era un cuarto de kilómetro 250 creo O cincuenta güey Entonces yo creo que ahorita Van a andar entre 260 a 270 ¿Dormida? Chupa No, yo creo que sí Como 300 metros Fíjense No, 350 metros Y el güero ya está bofeando No, ahorita no viste La que chocó Es que necesito Chocó con una carpa Sí hombre Una bolsa Me encontré ahí No, no he abusado No, es que te necesito Poderes 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 Tenemos aquí Al gordo Al flaco Enando Al ambida Que le encanta La riata Al hectorín Que le encanta Chapulinearle Las amigas A la mamá Y el güero Y el güero Que vende quites Próximamente En los volcanes Con el güero No te metas Pero desahogas Le ponen una buena Notación de hot cakes Ahí también Ah, no Sí, se ve que sí Lo aman Al güero Ahí sí tengo que decir Mis respetos Ahí para Para Que lo mandó Desayunadito Bueno, un poquito Mucho desayunadito Le dio Desayuno para tres días Yo creo Mira, el rata Traía como siete en la mano Cinco adentro del buche El Héctor se subió a la camioneta Como con cuatro en la mano Güey Todo el mundo Todavía traía Para venir repartiendo En el camino ¿Qué le dijeron? Le dijeron Para que no se te vaya a antojar Un esquíte en el camino Dice ¡Uepa! Se me va a antojar Ir allá por la Riviera de la Cruzana A comprar unos buenos mariscos Ah, sí Que por ahí están muy buenas Ah, no Ay, yo no ¿Con qué lo vas a envolver? Y con eso Que luego nos echen la culpa a nosotros Que andas pescando con nosotros Conmigo nunca andao La cara, güey La cara, güey Conmigo nunca andao Conmigo nunca andao ¿Cómo nunca? No, no, no No me acuerdo Ni siquiera lo ubicamos No, no, no El día que salimos No te acuerdas ¿Cuándo? Que yo andaba contigo pescando, güey No te he visto, güey Yo andaba pescando, güey Tengo rato, güey Oye, como Oye, como cuando llega a la lancha Toma la foto y se va a la fuga Anda Si nomás llega, toma la foto Ah, sí, cierto Ese carnal le dijo para las cocas No sé por qué ¿Cuál es coca? Era para el cristal Para los cristales No, ya esta banda Ya esta banda está pesada Por Dios Está pesada, loco Ya de verdad Que no se puede No tiene enjuicio Pero bueno ¿Por qué anda muy callado? ¿Qué onda mi sangre? ¿Cómo anda mi sangre? ¿Qué pedo papi? ¿Cómo andamos? Eh, carnal ¿Cómo se llama tu negocio? Dale publicidad Es tu momento Mira, para arriba Esa carbón Ahí está el logo papi Mi hermano ¿De qué horas? ¿A qué horas abres? ¿Qué día? De seis Hasta que el cuerpo aguante Carnal, ¿qué nos espera? ¿Qué nos va a dar este colutla? ¿Qué nos va a ofrecer? El dulce de coco más grande del mundo papi ¿Sabes? A ver si es cierto ¿Cuántos metros se van a llegar este año? No, no sé Estás bien pendejo No pelamos un chorizo, eh No pelamos un chorizo Bueno, sí lo pelamos Sí lo pelamos La verdad que no soy de aquí ¿No eres de aquí? Soy de Gutiérrez Zamora Adiós minutos Ah, sí, 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 conocemos Y tenemos varias flotas por allá Mi hermano, pues Dios te bendiga Se ve riquísimo, pa A ver si mañana pasamos otro rato Dios te bendiga, papacito Saludos Ya vimos que son más de 200 y pelo de metro Sí, son más de 250 metros Exacto No sé si son 250, güey Pero sí más de 200 No, sí, sí pasa ¿Tú crees de 200? Sí son más de 200 De hecho, hace rato te dijo el don Que va a ser más metros que el año pasado No, es que año con año se... O van aumentando Se van aumentando, güey Y te voy a decir algo, güey ¿Cuál fue tu cocada favorita del año que veniste? Hace cuatro años, güey Ah... No sé El coco, dicen que le gusta la de coco El fucking Me gusta la de foco El pokemon, pa Pero de que voy a llevar para mi casa Voy a llevar coca yo, creo No sé por qué Va, va, va Disculpe, güey Tienes que se desvían por ahí Uepa Ya veo el güero hace rato Sobornando municipales con hot cakes No, traigo una natilla muy buena Que por cierto me invitó Y ahí trae una nevera con chamoy Mayonesa Unos camarones hervidos, güey Mantequillita Huevos hervidos, viejo Trae de todo ese güerito Cajeta, nutella Trae de todo Aprende acá, Carlos Que así te atiendan Anda, perro Anda, perro No, a mí también me atienden bien, papi Mira, mira ¿Cómo? A ver, cuéntanos Ah, cuéntanos Cuéntanos Mi gente Mi gente Ahí está el claro ejemplo que sí Un clavo saca otro clavo Pero no que estaba en Monterrey No que estaba en Monterrey ¿Cuál? ¿La anterior o la de ahorita? Ah ¿Cuál? ¿Y es otra nueva? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De dónde? ¿Cuál? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues a mí que está en Monterrey No Está más cerca, para acá ¿De dónde? Para acá, por la jamapa Una joya con hoja de momo Jesús No, pues felicidades Sí Felicidades, felicidades Le dicen la cristal La de jamapa Cristina, Cristina Se llama Cristina Cristina Hijo de su madre No mames De tus mamadas Qué bendición Qué bendición Qué bendición Y la neta Esto se va a poner bueno La neta Hoy por lo que tengo entendido Va a haber baile Mi gente Van a traer al compa Nelson Cancela La neta Es un orgullo Que ese güey No sé ¿De dónde es güey? De Poza Rica ¿Eh? Sí, de Poza Rica El vato Yo siento güey ¿Tenés una en Poza Rica? Ah, saludos para Poza Rica El enamorado Ensegale, enségale, enségale Bien enamorado Bien enamorado lo soy Lo sabemos Oye, pero cuando está despechado Oye, pero cuando está despechado Cuando está despechado Cállate tú Mata viejita Al agrimorso No me quiero llevar ya pesado Vámonos a la verga Porque aquí va a haber Va a haber este Mucho trapito al sol Y el Héctor no quiere pedos tampoco Dicen Que lo van a dejar pelón En este video Lo van a dejar pelón Este, ratita Te informo de que Ya oficialmente Está trabajando con nosotros En la empresa de Venamanía Inc Y Y Ya oficialmente Vamos a hacerle la novatada ¿Te acuerdas En aquellos tiempos de fútbol? ¿Qué le van a quitar? Es lo mismo Lo que iba a preguntar yo ¿Qué le van a quitar, güey? Hasta un faro le van a hacer Porque ya se va a ver mejor, güey Mira Está en peluquín Nosotros no se engaña Déjenme al Héctor, por favor Sigamos caminando, mi gente Pues ya vieron lo largo Que va a ser esto Mañana de día De verdad se va a ver El trabajo De toda la gente reunida Todo este lugar Que ven vacío Lo van a ver Lleno de Pailas Lleno de Cocos Familias, güey Gente preparando la cocada Gente preparando la cocada A mí la otra vez Me gustó la de vainilla, carnal La de vainilla, ¿qué? La de vainilla Tú La de café, pa Ándale, vamos allá No le he probado No ha venido algo Oye las pruebas, ratita Oye las pruebas, mi niño No, hombre Yo quiero probarla, pa Ya me la saboreé Al ratito, al ratito, viejo Al ratito La vas a probar Va a ser una horchata Vamos a juntar camas A un día Mira, al ratita Regálale un australiano Un periquito australiano, viejo Y lo vas a tener Toda la noche Dándole Macizo, lilacha Va a dar cuerda Este, no mi gente A mí Mi favorita fue La de tamarindo, güero La tuya, ¿cuál fue, güero? La de 15, dice La reina del coco Esa estaba buena ¿O de qué hablan? Vete a la verga, güero Así o lo quieres más salvaje Estaba un poquito enfermo el niño, la neta Estaba un poquito enfermo Pero, en gusto se rompe el dinero, pa Aparte si estaba bien guapa, loco Estaba guapa Yo sí Yo sí Si mi pueblo no perdona Yo por qué Eso es todo El cocaíno, el cocaíno, el cocaíno 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 Del dulce de coco hoy Oye, pero cuando está en el bajón Cuando está en el bajón A la madre ¿Tú sabes qué es estar en un bajón? Dime ¿Cómo? Juntos 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 y agua está bueno y rato de que la banda de malagüe hola hola soy su fan no no pero va a estar acá señora usted sabe cuántos metros va a tener este año favoritos señor los del cementerio qué chulada cuántos años tiene eso mi abuelito hace si sale qué chula hace cuántos años desde hace cinco años oye pero si has cambiado bastante y la neta no si muy bien muy muy bien muy bien yo no sé ustedes yo sí yo sí yo sí el camino la meten en bolsa el rey de la cocada no le hagas caso yo fui señor conoce conoce la hoja de momo conoce la hoja de momo el acuyo lo conoce en esa hoja nos lo mandaron en vueltas en vueltas batamal sí me molieron señora me aviento todos sus vídeos ya le conozco el trasero aquí a la misma mire ahora le guardo 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 a carlos también se la conoce a carlos se la conoce también si es que la banda no vino pocholo porque también a pocholo es el que arremangamos más si lo ubica pocholito hermoso pollo bobo también el pollo bobo mánden un saludo a pollo bobo y dígale que no dejes a pollo bobo nos hace falta aquí en el equipo pollo bobo anda de choto que le da miedo al cementerio y todo eso señora me echan no inventes no lleva todos 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 sus vídeos bueno ahí estamos señora dios me lo bendiga cuídate adiós 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 a la hija y a la mamá me vale madre el que murió en la cruz fue dios jesucristo perdónanos porque a veces decimos mucha pendejada y como son cosas así espontáneas a veces la cagamos el que murió en la cruz fue dios no nosotros nosotros no perdonamos y yo no perdonamos bueno para que no te treparo ante la cruz no te aguanta la cruz que dices que dices no te acuerdas Héctor como madre lo subimos a la palmera de allá de los tuxle y la palmera se hizo así la wey no mames si wey pobrecita palma nada más se escuchaba que me hubieran fajado por lo menos ni modo ni modo si hubieran dicho que iba a subir al gordito yo solo tiro los cocos que bonita gente hay aquí por dios si vamos a darle mi gente vamos a darle vamos a darle mi nombre Ven para acá, ven para acá Saludos, yo lo veo desde que rato Un día conocí a mi papá ¿Cómo se llama tu papá? No, la última mamá que estaba acá en las esquinas ¿Cómo se llama tu papá? Yo no me acuerdo, Juan Carlos ¿Qué mamada? Ah, ya, Juan Carlos Se llama Juan Carlos Un día estaba acá Ya, el cristal hace daño, viejo Mira, ¿cómo vas a quedar, viejo? No, no, pues sí, no mames Oye, papi, ¿qué le dije? ¿Qué le gritaste al flaco este hace rato? No, que está bien enano, que le falta yo cool, güey A ver, no, que se consigan, pa No, mames, ya casi lo llego ¿Qué, qué, qué, qué? Que le falta yo cool No, papá, pero yo soy más alto que tú Nos vemos en dos años Ahí estamos, amor, cuídate ¿Mañana vas a venir? Sí, carnal, aquí vamos a andar Acá voy a estar en la esquina Ahí te voy a ir a buscar Órale, pa Dale, Tripilio Oye, no sabe cómo se llama su papá No me acuerdo Creo que Juan Carlos Creo que Juan Carlos dice No sé cuál fue el que la coagó No sé cuál Pero qué chulada, mi gente Les digo, ahorita mismo no hay nada referente a la cocada Que va a haber mañana aquí Pero mañana va a estar la gente muy activa Preparando la elaboración de todo lo que implica hacer la cocada Mi gente hermosa Vean nada más lo bonito que está aquí en Tecolutla, mi gente Vean lo hermoso De verdad que se siente, mi gente Una especie de malecón de Veracruz Ir a Boca del Río cuando están los payasitos O sea, de verdad que sí se siente algo Algo como para venir con la familia, ratita Está bonito loco, la verdad está bonito Y ahorita pues se ven puras familias Puras familias aquí conviviendo Pasándosela chido para distraérselo Con la neta está bonito Pero sanamente, sanamente Sin vicios Y solo también pueden venir También solo Porque se pueden distraer Pero sin vicios, sin vicios También, también Próximamente, gracias a Dios Vas a sanar por un anexo que te vamos a meter Nos vamos a ir juntos, gordo Gordo, se van los dos juntos Yo pura caguamita Yo no, yo no No, ya que Carlos, ya que Carlos está trabajando Que Carlos está trabajando en su persona Dile a Carlos Sí, sí, yo estoy trabajando en mi persona Ya dejó lo que no le servía Sí, sí, sí Ahora ya tiene una nueva en Puente Moreno Ya nos exhibiste Yo no me sabía esa Saludo para de Lagos Saludo, saludo Lo mató, lo mató Se me hace que ahora sí Me lo van a Ahí va a tocar Nelson Cancela No, no creo No creo, güey No, como que la América Como que dile, ¿quién es el que manda? La chiva, papi Pura chiva Arriba el Monterrey, señores ¡Pontale, Monterrey! ¡Rá, rá, rá! ¡Cállate los hijos! Oye, ¿por qué no sabía la nueva? La nueva No, la del agua de Puente Moreno ¿Qué? La del agua de Puente Moreno Saludos a la del agua de Puente Moreno ¿Cómo tú dices? Al agua de Puente Moreno, saludos A dónde, a dónde? A Porta Rica A Porta Rica Que estamos aquí vecinos Saludos, saludos a Porta Rica No pudo venir hoy ¿Cómo era? No pudo venir hoy ¿Cómo era el nombre? A ver, a ver, a ver, gordo Es más, Brisa No, ¿a quién no tienes ese nombre? La lluvia No, Brisa de Puente Moreno Saludos a la rica ¿Y la de acá? No sé A ver, a ver, gordo Vamos a ver, vamos a ver Si es cierto, güero La neta hay algo Que la neta es tan cagui Cague el palo, güey Que te tatuaste el nombre de alguien ¿Es verdad o es mentira? Es verdad Pero ya lo voy a borrar Tiene un año diciendo eso Gordo Te la tatuaste de aquí a acá Tiene que tirártela con aerosol Yo quedé viejo Gómez ¿Cómo se llamaba? No sé ¿Para mandarle a la chingada? No sé, pa No sé ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, se llamaba, corto Agua, agua, corto Corto, corto No sé, pa Era de Conchal ¿Cómo se llamaba? No, no se llamaba Yesenia ¿Algo así? Algo así Sí, ¿no? Se llamaba, este Lluvia No, no Yesenia Yo creo que se llamaba Yesenia Y la gota de lluvia Fue una de cara Esto se pone bueno Mi gente Esto se pone bueno Oye, güero Te voy a decir algo La pastilla me quitó el dolor de cabeza Gracias a Dios La pastilla me quitó el dolor de cabeza Mi gente Venimos aquí Es el primer día Hoy es viernes El primer viernes de marzo Estamos aquí en Catemarco Marihuana es el de Jalihuana ¿Qué hizo, rata? ¿Cómo, rata? El cartel de Nelson Cancela Dulce de coco Ya te lo dijiste, rata Sí, güey Y rata, es que andas a la cacería Hoy no es de Armadillo Hoy no es de Iguana ¿Dónde nos visita, mi hermano? Del estado de Tultitlán Oye, qué bendición Mándale un saludo a toda tu gente de allá, rey Saludos a todos A toda la banda A toda la banda Saludos Hasta ahorita ¿Cómo te ha recibido la gente de aquí de Tecolutla, hermano? Gracias a Dios, muy bien Gracias a Dios, muy bien En Tecolutla Se han portado toda la vida muy bien ¿Es la primera vez que vienes o ya has venido? No ¿Y qué tal se pone la cocada, el baile y todo el rollo? Todo se pone muy bonito Por eso venimos Qué chulada, mi hermano Pues Dios te bendiga Y disfrútalo, ¿no? Gracias, bendiciones Y cuídense mucho Eso es todo, jefe Saludos Mambia ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo nos recibe, papacito? Una chulada, para la verdad Todo muy Se siente el ambiente muy Muy chido, la neta Y a bailar con el payasito Y un rato ya Qué bendición, mi gente De verdad que Que es algo Que se siente aquí la familia, mi gente Acá están las letras de Tecolutla Que ahorita mi Mi buen compadre Héctor va a grabarlas O ya sea El titular Huerejo Va a estar ahí haciendo unas tomas De todos modos vamos a hacer tomas Con el dron Para que sean presentadas ahí ¿Qué onda, mi sangre? Véjate pa' acá ¿De dónde eres, mi sangre? De Coacalco Mándale un saludo a toda la flota, mi rey Un saludo a todas las de Coacalco Oye, hermano Este ¿Tú ya nos tomamos fotos ahorita? Ah, bueno Sí, sí, sí Dicen que son de Coacalco Ah, me saludas Me regalas un saludo para mi banda Esqueta, güey ¿Cuántos días llevan acá? Uno apenas ¿Cuántos días se van a quedar? Cuatro Muy bien, loco ¿Es la primera vez que vienen? No, la segunda ¿Y qué tal te ha tratado Tecolutla, pa? Muy bien, muy bien Qué bueno, pa ¿Desde cuándo te gustan los hombres? Nada Sí, dije Siempre, dice Sí o no, pa Sí o no, pa Que se le nota Yo siempre he dado diciendo que es puro Sí o no, se le nota Sí, sí Él, por lo menos lo disimula, viejo Ahí estamos, Moreno Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Este ¡Danny Flow! El Danny Flow El Danny Flow ¿Cómo, cómo, cómo? Un atarrayazo, papá Mejor ponemos un tendal atravesado, viejo Y ya vamos escogiendo lo que nos vamos a llevar Huevo, huevo Sí, buen pescado Hay para escoger como ya Por cierto, mi gente No se pierdan los videos que van a venir de Tecolutla Vamos a ir a pescar con el compa Arturo Cuidado, güeyito Vamos a pescar con el compa Arturo El buen dog Un saludote a mi buen amigo Arturo Arturo el dog Que estuvo con nosotros En los primeros videos que venimos a hacer acá Sinceramente el vato ahora fue el que nos hizo el paro de darnos un itinerario Este, gracias a doña Mónica Que es la mamá de mi buen amigo Arturo El dog Que nos hizo el paro de contactar hoteles aquí en Tecolutla Que nos hicieron ahí un descuento Incluso uno de los hoteles, dos de los hoteles Este, nos dieron sus instalaciones totalmente gratis Y esto es algo muy chingón También hacemos la mención, pa A doña Nora, mi hermano Doña Nora, sí, mañana vamos si Dios quiere Uf, o sea, son un mendigo, pa Y voy Además, no voy a cenar hoy No va a cenar hoy el gordito Vamos a ir a Tecofishing de doña Mónica, güey Tecofishing de doña Mónica Nos hicieron ese zarandeado, pa El peto zarandeado, güey Buenísimo Dicen que van a poner unos camarones cristales A rompe su puta madre, güey Gracias a Dios, loco Voy a agarrarlos con ganas, esos camarones ¿Cómo los vas a hacer? Esos se comen, no se huelen, eh Ah Pero, que los consume y los deje Sí, 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 sí No que se los lleva, luego los embolsa Con paqueta También gracias a Panchita, güey Al restaurante Panchita Que la neta, la instalación donde la tienen Es un lugar de lujo, güero Es a la orilla del río, igual que Tecofishing No, de todo corazón, muchas gracias a doña Mónica La neta es que hizo un excelente trabajo Más que un trabajo, nos hizo un favor Arturo, Dios te bendiga, pa Hay muchos proyectos juntos, güey Mínimo te la voy a dar a oler, güey Porque la neta te la estás ganando Según tú, vamos Aquel tío se está durmiendo Ahí hay como, pues no vende, verga Le hace falta un grillo, dice ¿Le hace falta qué, gordo? Un grillo, ah Sí, de alivianes Este, vamos a caminar, mi gente Porque sinceramente Sinceramente, esto Apenas empieza, mi gente ¿Cómo ves este ratito? ¿Cómo se vive el ambiente? Por eso estás en el malecón, no, güey Sí, no, yo no sé, rata, güey ¿Está afectado el grillo, qué? ¿Está afectado, qué? Pues su puta madre ¿A dónde, verga, estamos? Qué chulada, mi gente La neta, aquí podemos ver de todo Tenemos hojaldas Tenemos panes Tenemos recuerditos Este, Tecolutla No nada más se caracteriza Por tener la cocada más grande del mundo Sino por Por tener a una gente preciosa, mi gente De verdad que aquí puedes ver Gente con changos en la mano Con iguanas Con culebras ¿Cómo? Una víbora Ah, mira Mira Ahí está el compa Con la víbora, mi gente A que no te la pones en el pescuezo, cacarlos Que no Oye, pa Pónsela en el pescuezo Pónsela al pescuezo Órale, al rata, al rata, al rata Al rata, al rata Graba bien esto Que lo va a picar en la cara Fíjate lo que estoy Agárrala Agárrala Pónsela, pónsela, pónsela Chale No, sí Cabe, 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 cabe Oye Ahora sí, quién sabe Ahora sí, quién sabe A la virga No, vete 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 la virga Sustos que dan gusto La cara, la cara Ah, pero no fuera aún con Caimena, ¿verga? Sí, lo trabamos acá, listo, listo, una cámara Vete la virga No, vete la virga No, vete la virga No, vete la virga Suave, suave, abajo, abajo, suave eso Listo, malo, listo, malo Papi, papi, lo está arcando eso, malo Aguanta, aguanta Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo. ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Voy a cantar de puto, Carlos! ¡Qué puto! ¡Órale, caca! ¡Órale, caca! Envía, enséñale, envía. ¡Enseñale, envía! ¡Enseñale, envía! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! ¡Órale, papá! ¡Órale! ¡Gordo, gordo! ¡Gordo, gordo! ¡Al gordo! ¡A ti no le da las mandíbulas para comerte! ¡Al gordo no le da las mandíbulas para comérselo! ¡La cara del gordo! ¡La cara como de... ¡Verga, verga, 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 verga! ¡Verga, verga, la trae en la nuca! ¡No mames, el gordo! ¡¿Cómo, cómo, gordo?! ¡Se va a tragar, se va a tragar! ¡No le va a servir para el tentempié! ¡Me siguen las víboras! ¡Ay, hijo de su perra, madre! ¡Namá no te la vayas a tatuar, eh! ¡Cállate, cállate! ¡Toma buena foto con el carnal! ¡Hola, vende, 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 vende! ¡Te encanta tenerlo en la cara! ¡Va desgraciado, cochino! ¡Que me peguen el pecho! ¡Ay! ¡Ya papi, listo, 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 mira! ¡El perro aguayo! ¡El hijo del perro aguayo tomando fotos, señores! ¡Mira! ¡La sana, la obesidad! ¡George, George, George de la selva! ¡Ja, ja, ja! ¡Es moana, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, mi hermano, sí! ¡Oye, se las querían ver, güey! ¡Buevo! ¿Tú las tienes adiestradas, mi hermano? Están domesticados, están domesticados los animales, desde que están chiquitos. ¿Dónde te pueden encontrar por si quieren llevar a...? ¡Esta, bro! Teco luta de Veracruz, enfrente de las letras me encuentran, hermano. Están disponibles mis mascotas para la foto, brother. Oye, oye, mi hermano, qué chulada, güey, porque no cualquier vato puede estar así de reglajado como... No, 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 no. ¿De qué es ese colmillo de que tiene? Que no se lo ponga, Eder. El tiburón, bro, de... ¿Eder? El tiburón azul, mano, de tiburón azul, de tiburón azul, man. Oye, qué chulada... ¡Tú! ¡Tú! ¡No, tú! Sí, sí, la verga, no, es que yo ahorita ando malo de la próstata. Oye, mi hermano, qué chulada, ese animalito que tiene... ¡Quítense, gordo, quítense! ¿Qué es ese? No, ese no. Tuy bobo, ¿no? Tuy bobo, cara,�, mano. Ah, ese sí lo puedo agarrar, ese sí lo puedo agarrar. A ver, a ver. No, no te muerdes, por amor, ponle la mano ahí, mano. No, no te hacen nada, esa madre. La cara, Ike a Carlos, la cara, Ike a Carlos. ¡Sí, loco! ¡Le cago la mano! ¡Le cago la mano, señores! ¡Le cago la mano! Ya, suerte, loco, eso no es de la suerte. Oye, que vale. Te gusta que te c крупas, la verdad. Manda, no la vende. narcónica, no la vendo. Oye, pa, pero esa es también... ¡Ay, gordo, gordo, gordo! ¡Dale, güey, le voy con el micrófono! ¡Mi hermano! ¡Qué chulada, pa! Oye, ¿la iguana también está domesticada, pa? Todos los tres, hermano. ¡No mames! ¡Sí, también, es también! De repente mando saliendo el guajada, pero también todo domesticado. La neta, una chulada, mi hermano, porque con esa madre se nace, loco. Es tener paciencia, entenderte con el animal. Con los animales, pache, más que nada. Pasión y que te gusten las mascotas. Ahí donde te ubicas, ¿qué más animales puedes encontrar? No, pues de todo, hermano. Se viene el paseo de la lancha de cocodrilos, aves, exóticas, serpientes, de todo tipo, hermano. De todo encuentro en Tecoluta, hermano. ¡Roselda! ¡Qué chulada, mi hermano! Un gusto conocerte y sigue con tu desmadre. Seguimos con el desvergue que viene la cocada para mañana, hermano. ¡Aquí nos vemos, mi sangre! ¡Aquí nos vemos! ¡Roselda! Tráeme el charpe, tráeme el charpe. Ahí estamos, mi sangre. Tecoluta, Tecovich, ahí en el Facebook, hermano. Síganos, Tecoluta, Tecovich. Ahí tengo una paginita, papi. ¿Este de qué trata, mi rey? Del turismo, papi. Hay que darle, pues, foco a Tecoluta. ¿Es lancha? ¿Es qué, güey? Realmente yo tengo un hotelito, hermano, pero le doy este foco a todo. A la playita, a la atardecer, a la amanecer, a la playa, al río, a todo. O sea, a lo que le gusta el turismo, básicamente. ¡Qué chingón, carnal, que haya banda que emprenda este tipo para... Ya tengo 90 mil seguidores, Tecoluta, Tecovich. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. No, pues, a crecer, pa, a crecer. Dios te bendiga, pa. Hola, papito. ¿Qué pedo? Está perro, güey. ¿Qué verga me voy a poner esa puta madre de pescuesa? ¿Qué sentiste, güey? Lo que se siente feo, güey. Una sensación rara, güey. Agáchate. ¿Y era como... Agáchate. No, por Dios. Agáchate. 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 Pero de las que son, este... ¿Algina? No, verga. De las que son... De las que andan en el monte, güey. Ah, una... ¿Montunas? Montunas. De las que son... ¿Con venas? ¿De las que se te van luego? ¿Que salen en la caña luego? ¿Con venas? El güero da volada, güey. No, de las que no están en cautiverio, güey. Las que salen en la caña. Las que se... Viste a la verga, güey. ¿Qué es la caña, güey? Una boa, ¿no? ¿O una boa o anda la que te va el otro día? Te agarré una por tu casa, ¿te acuerdas, güey? Ah, sí. En un costal, padre. Le llevaste. Pero yo la agarré ahora sí que de las chupas, güey. Y ya no la solté, güey. Ahorita qué verga. Se te viró, güey. Yo entre más la apretaba, más hacía fuerza, güey. No tenía que apretarla, baboso. Nada más era así de tenerla. ¿Gordo? Donde te llegué. No es pito, güey. Vete a la verga. Si no es pito, güey. Bien que le sabe, güey. Ahora, invítale una esquita y quién sabe. ¿Quién sabe? La reta, eh. Saludos a la gente de los volcanes. No me comes a toda hora, güey. O sea que sí vivo. Que se atorraganta, dice. Que se atorraganta, dice. Que se atorraganta, dice. Oye, no veo a mi carnal, a Tracy, güey. No la... ¿Cómo, cómo? ¿Una trans? A la verga. ¿Es una trans? ¿Tracy? Así se figura. Anda buscando, verga, rata. ¿Pues quién es, güey? No la conozco. Ahorita la vas a conocer y se lo preguntas tú, puto. Y yo no te voy a hacer paro, eh. No, no, no. No, no, está perra, eh. Mi carnala está perra, eh. Que luchó en Canadá. ¿Cómo, cómo? Que luchó en Canadá. Y ganó. Sí. Te digo que aquí se ponía, güey. Por aquí tiene que estar. No es ella, güey. No, está muy bien. ¿Qué vendía? No, que no es ella, no me parece. Pero, pero, ¿qué vendía, güey? Como... Carrete. ¿Cesadilla? No, quesadilla. Ah, sí. Vamos a buscarla, porque yo sí tengo hambre. Mi gente, la neta, es un... En verdad, la vibra se siente, mi gente. Es gente que se me figura mucho a Alvarado, a Veracruz. Bueno, en general es Veracruz aquí, mi gente. Pero a los municipios aledaños, muy cerca de Veracruz, mi gente, que no se ofenden, que son desmadrosos. Vaya, es un municipio pescador, mi gente. Un municipio que es chambeador y que está siempre recibiendo al turismo con los brazos abiertos. De verdad, un agradecimiento a Tecolutla, mi gente, por recibir a la gente como la reciben, por tratarlos como los tratan. Porque, de verdad, güero, se ve mucho mejor que hace cuatro o cinco años. Se ve, la verdad, mucho más organizado, más ambiente familiar, más gente incluso, mucha gente de Ciudad de México. Y eso, pues, se agradece, ¿no? Que vengan a las playas y todo. Qué bendición, güerito. Vamos a seguirle dando. Con cuidado, porque aquí ya se pone más tupido el asunto. Cacarlitos, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, mi sangre? A su cara, la neta, es que ese día que vinimos no había tanta gente como ahora, ¿no? Tanta gente. Ahora veo más, carnal. Y hay mucha gente que viene de otros lugares. Y la neta, pues, se ve, la neta, ya desde hoy. Desde hoy, la neta, que vaya a falta sábado y domingo. Qué bonito, mi gente, es ver las cosas típicas. Hay tamales, el sacahuil no es de aquí como tal, es de Poza Rica, pero también lo hacen muy rico aquí, mi gente. Mi hermano, mi sangre, ¿vendes aquí o qué onda? ¿Cómo anda mi sangre? Bien, bien. Mi hermano, mi sangre, ¿qué vendes, mi hermano? Artesanía. Mi sangre, ¿qué días y en dónde te podemos encontrar? Ahora sí, ¿qué diario? Que no sea el evento de Tecolutla, la cocada más grande del mundo. Es de viernes a domingo, a lunes. ¿De viernes? ¿Aquí mero? Ajá. ¿Aquí, cómo se llama la calle, papacito? Aquí es Lálvar Obregón. ¿Y qué vendes? Artesanías, tacitas. Tazas. Me invita a la gente que venga a ver. Sí, pues que vengan aquí, ahorita estamos en el Festival de la Dulce de Coco, ya después viene la Cumbre Tajín y Semana Santa. ¿El Dulce de Coco qué fecha es para la gente que va a venir el próximo año? Pues ahorita lo adelantaste, son los primeros días de marzo, ya más que ahorita lo adelantaron una semana más. Ya deje la chuchería, niña, deje la chuchería. La Cumbre Tajín, ¿cuándo es mi rey? Pues es la otra, la otro fin de semana. ¿A poco? ¿Y ese qué es, carnal? Pues van a, hay eventos ahí en el Tajín. ¿Cómo se llama usted, señora? Norma Dolores Rodríguez. ¿A dónde la encontramos casualmente, para la gente que va a ver este video? Aquí en Tecolutla, Veracruz. ¿Qué parte, cómo se llama esta calle, para que la ubiquen? Vicente Guerrero. ¿Junto al Palacio? Junto al Palacio Municipal. ¿Qué vamos a encontrar en su negocio? Que veo estrellitas. Tenemos estrellas naturales, tenemos collares de perla, de caracol y concha, todo está elaborado de aquí, de aquí del pueblo. Todo lo que es de caracol y concha, lo armamos nosotros. ¿A poco vende la concha, señora? Sí, los caracolitos, caracolitos naturales y en collar también. Oye, qué bendición, señora. Es una bendición que venga el turismo de todos lados y que ustedes lo reciban con los brazos abiertos. Claro que sí, para eso estamos, para servirle. Y nosotros vivimos del turismo y de la pesca. Eso es lo que he resaltado siempre, mi gente, que la gente de Tecolutla siempre le da calor al extranjero. Claro que sí, para eso estamos, para servirle. Y que se lleven un buen, bonito recuerdo, aparte que ahorita va a ser lo del Festival del Coco. Se elabora a partir de mañana, de las 7 de la mañana y el tercer día se le regala de todos los sabores, de preferencia a la gente que nos visita. ¿Se le regala la cocada? ¿Qué día es ese? Sería el domingo, a las 7 de la mañana. ¿El grillo quiere palbajón? Claro que sí, aquí estamos. Señora, Dios me la bendiga y échele ganitas. Ahí es la calle principal, va a ser la repartición de la cocada. Una pregunta, señora. ¿Usted sabe cuánto mide la cocada actualmente? No, ahorita no, pero va a ser un poquito más grande que el año pasado. ¿No sabe cuál fue la del año pasado? Exacto, exacto, no. Pero si anda arriba de los 200 metros, tengo entendido, ¿no? Sí, a lo más seguro que sí. Oye, qué paciencia y qué chulada, ¿no? Mi hermano, ¿cómo anda mi sangre? ¿De dónde nos visita mi sangre? Sí, de México. Qué chulada, mándanos un saludo a la flota, viejo. Saludo, sí, gana, mi carnal Leder Hernández. ¿De qué parte? ¿La mera ciudad de México? No, del Estado de México, Tecama, que está de México. Tecama, Estado de México, qué chulada, ya tengo varios valedores. Mi hermano, ¿desde cuándo andas acá, mi sangre? Desde el jueves, ¿y cuándo te vas? Domingo, domingo. Carnal, ¿es la primera vez que vienes o ya van varias? Ya van varias. De hecho, una vez vine aquí a Tecola buscándote y ya no encontré. Pero mira, los azares del destino y llegaron. Pues gracias a Dios, mi hermano. Mándale saludos a tu flota y recomiéndale que vean los videos, papi. Un saludito y Leder Hernández, síganlo, es muy bueno. Ya está mi sangre, cuídate, Dios te bendiga, papi. Firme y recio, hasta luego, bendiciones. Es un calor que se siente, carnal, y me refiero a algo bonito, algo familiar, algo como hermandad, güey. Y ahora sí que vienen todas las familias de niños, los más pequeños, hasta los más viejitos. Y con caca, ¿y por qué se te queda mirando, cacarlo? Y los más gorditos también, ¿eh? No, también, también. Y también a veces unos que otros animalitos como el grillo. Güep. ¿Aquí andamos, firme? Y se le mueve la quijada. Pues qué bueno, la neta, mi gente. Jacarlitos, ¿cómo ves la flota, güey? Carnal, desde México, mucha gente de México aquí en este lugar, ¿eh? La neta, y... Y él dijo, dice... No, el vato dijo, dice, que vino a buscártelo otra vez y no te encontró. Y ahorita vino y no esperaba verte y te vio, ojalá. Mira lo que es el destino, pa' lo que es el destino y lo que es el amor. Este, ¿qué onda, mi hermano? ¿Vendes aquí o qué onda? Vente para acá para darte una publicidad, viejo. ¿Cómo andas? ¿Eres de la Carranza? De la Carranza, huevo. ¡A la verga, de la mera... La mera pipiola de la Carranza, papá, aquí en Tecolutla. ¡A huevo, papá! Orgullosamente, ¿de dónde? Orgullosamente de Veracruz, de la Carranza, papá. ¡Ándale, perros! ¡Ándale, perros! ¿De la mera riata, de dónde? De la Carranza, compadrín. Ahí lo tiene, mi hermano. ¿Qué es lo que ofreces al turismo, mi sangre? Bueno, aquí le ofrecemos lo que es artesanías. Tenemos artesanías, tenemos playeras, blusones, conjuntos, tarros, tequileros, llaveros y todo un poco, un poquito de todo, ¿verdad? ¿De qué día, qué día, qué hora, qué hora te encuentran, pa? Bueno, aquí me encuentro. Nos encontramos de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¡Qué chulada! ¿Cómo te van a encontrar? ¿Cómo qué nombre, mi viejo? Como el borrego, artesanías. ¡Qué chulada, mi hermano! ¿Qué vendemos acá de este lado? ¿Vendes artesanías? Es el mismo. ¿Cómo tiene la cabeza, Olmeca, viejo? Me chupas mejor. ¿O me agarras? Es el mejor que la de Luis, Luis. No, yo fui el que te contacté hace rato. ¿A poco, hace rato? Sí, el que me contacté. ¿En Instagram? Ah, huevo, pues ahí está, en la publicidad, viejo. Yo mismo, somos familiares aquí, yo no. ¿Tú eres de la Carranza también? Yo soy de aquí, de Veracruz, ya. ¿De Tecolutla, verga? De Tecolutla. ¿De Tecolutla? No, acá no damos. Aquí somos puras pinche pipiolas de la Carranza de allá de Boca del Río. ¡A huevo, apadile! 100% jarocho. ¡Ah, verga! Bajen ese grillo de allá arriba, por favor. Miren, este verga está en Canadá. Agua, rata, agárrenos, adiós, por eso. No, majo, yo rata a Canadá y salió en verguis. David, ya te conoció. Ya me conoció. Oye, sí, también parece chivo este. Sí, 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 ahí estamos, borreguín. Sí, no. Pues ya está, mi chivo. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Qué chulada, vengan a visitarla, mi carnal. Oye, 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 respeten, respeten. Sí, a huevo. Pero párate. Pero párate, verga. Pero párate. ¡No! ¡Párate! Ahí está el de Miami. El come mierda. Ah, ya. El cacarlo ya se siente alto por primera vez. ¡Ve pa' acá! ¡Ve pa' acá! ¡Para de mierda! ¡Ve pa' acá! ¿Y quién va a tomar la foto? A ver, Caulio. ¡Fue lo que dejó yo! ¡Tómeme la foto! ¡Tómeme la foto, gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Deja de ver a la señora! Oye, qué chaval. Está elujurioso. ¡NEW! ¡Qué chaval! ¡Pasete! ¡Hueuff! ¡Fueuff! ¡Pasete! ¡Este güey justo, vale! No me digas. ¡Ahora, qué chaval! ¡S Boe! ¡Este ya no es carocho! Un calcito de frijolito, dale, ¿no? ¡Un calcito de frijolito! ¡Ay, guay! ¡Ahí la chelin ahorita! ¡Mira el chelín, hijo de la chingada! ¡Qué veré! Se me ha hecho con ustedes. Se ve que lo ama a la gente, a chelín. ¿Qué le tiene que decir a chelín? Un buen camarada, un buen amigo de aquí Buen camarada pero ¡Pero es culo! ¡Hora cara de verga! ¿Vamos a comprar o no? Oye, deja de toquetear la cosa niño ¿Lo regaló? ¿A poco? Gracias papi, gracias chido Cuídate, bendiciones Ahí estamos ¿Qué onda mi sangre? ¿Cómo andamos? Aquí andamos, al chico, mándale un saludo a la flota Un saludo para Carlos Adrián, alias El Pony Que se la come toda, doblada Ahí está, graba ¿Y tú a quién le vas a mandar saludos? No, a su mamá ¡Ya valió madre! No, mami papi No, vale, vale Ya fue la grosor Cota es cota, no Ah, sí, es cierto, sí Ese vato es mi socio Sí, 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 nos andamos comiendo al mismo ganso Nos andamos comiendo al mismo ganso ¿Son de aquí de Tecolutla? Sí, sí, sí Invita a la gente que venga a Tecolutla No, pues ya saben, si quieren venir hay masajes Hay concha terapias, contra estrés No, de todo, de todo De todo, de todo No, de verdad Se parece a Pepe, el de Jalapa No, de verdad El chavo, lo que pasa es que como no puede cagar Está estreñido Mándalo a la veiga Que buena tierra de Mayate, es el principal Que bueno, mi hermano, mi sangre, la neta, que chido A huevo, a huevo, ¿quién la va a tomar? Arrimense, arrimen Ya está, mi sangre, cuídate Y abusado, deja de andar chapulineándole a la jefa Una foto, papi Sí, papi, sí, a huevo, huevo Ahí ni le sentió, eh Ya no traigo, viejo Chavi, ¿cómo se llama? Javi, el nuevo, el guato que canta corrido Ahí está, éralo La de cántate, cántate Es de una vez Qué chulada, ahí estamos, flota Dios lo bendiga, ahí estamos, viejo Al rato Nelson, cancela, papi A huevo, ahí vamos, no A huevo, para ir a tiki, tiki, tiki Ahí están las cocadas, mi gente Es una bendición Es una bendición lo que he encontrado Sentí que vengo con medio kilo menos En mi cangurera, güey Pero aquí estamos En Tecolutla, Vera Cruz En Tecolutla, Vera Cruz En Tecolutla, Vera Cruz Haciendo lo que mejor sabemos hacer El desmadre, el ambiente Bueno, la neta es que ya cambió bastante Tecolutla, eh No, para acá Más modernizado, más modernizado, la neta Cuatro años, güey Me dejaron sin dedo, pa Agua, gordo, agua Quiero pedirles que se suscriban a mi nuevo canal Mi historia de horror Relata anécdotas paranormales contadas por un servidor Vean y manden sus historias Compartan con sus amigos No olviden suscribirse y dejar su like Seguimos, mi gente, en esto Que es la cocada más grande del mundo La neta es que me tiene sorprendido Lo que es Tecolutla en esta ocasión Oye, ¿no es por aquí el niño del Tecolutla, nada? Es para el otro lado, creo ¿Para el otro? No, para ningún lado Aquí no queremos ese ¿Cómo? Aquí no queremos el niño del Tecolutla Ya te veo desayunando el domingo con él, pinche perro Sí, porque es el damas Oye, loco Sí, está muy cambiado, mi gente De verdad, está muy cambiado Y mis respetos Tecolutla Ha invertido No solo dinero, mi gente Sino tiempo Se ve que es organización Administración Es elaboración Para poder recibir a tanto Tanto Turista, güey La neta, qué chulada, güero Si esto lo hicieran otros municipios, güey Fuera Una bomba, loco Pero la neta Así es como los lugares crecen, ¿no? Así es como la ciudadanía O los municipios crecen Cuando toda la población se pone a trabajar, güey Porque aquí todos están trabajando, güey Recibiendo a los extranjeros, güey Que vienen a consumir Sí, pues no Vienen a consumir, loco Y se la pasan chido Hacen que la gente se la pase chido Porque los atienden Los atienden rápido Y seguramente la mayoría de los locales Han de tener un buen sazón, loco Eso sí Es garantizado, viejo Menos el nido del tecolote ¡Vamos! Vente para acá, viejo ¿Cómo andas? ¿De dónde eres, mi sangre? De aquí, Pedro, tecoluta Mándale un saludo A la flota de tecoluta Y invítalos a que vengan, viejo A huevo Que vengan a Tecolutla, Veracruz A divertirse al día de la cocada Son bienvenidos Aquí los esperamos Oye, mi hermano ¿Sabes cuánto va a medir la cocada esta vez? Aproximadamente unos 260 o 270 ¡A su puta madre, loco! ¡Qué chulada! ¿Qué tienes que decir de la flota Que viene de todos los lugares, mi hermano? Bienvenidos Aquí son bienvenidos todos a Tecolutla Un lugar que nos recomiendes comer aquí, carnal ¿Cenar ahorita? Pues ahorita pueden ir aquí a las picaditas Pero no de culo Dame tres Aquí las picaditas a llamar ¡Ira! ¡A la pancla! Oye, ¿qué tienes que decir? Voy a comer acá, Carlos Pero a mí dame una de chorizo Pero está ahorita reseco No hay miedo, va a ser Mi hermano, ¿qué me tienes que decir del nido de Tecolutle del buen Chelín? Cingón, el camarada, Chelín No seas chifudo Mira, lo que pasa es que el vato es mi hermano ¿A poco? Mándalo a la verga entonces Eh, carnal, a la verga Ahí estamos, saludos, Chelín En vez de ser guasa Pero sí, que se vaya Sí, carnalito No, que bienvenido a Tecolutla ¡Pudo! Oye, qué chulada Qué chulada Qué chulada, mi gente Qué chulada No puede ni caminar el gordo y ese Y te quiere culiar Oye, qué chulada Imagínate a los dos en una cama Al gordo Al gordo este Y al gordo este, güey Lo manejo como iguana A ver si no le va a entrar Qué chulada, qué chulada Y qué bendición Este, ¿te acuerdas, güey, O que aquí le dije Mario Brox a un señor? Sí, sí Ah, sí, sí Sí, sí Sí, cómo no Sí Todos nos acordamos Pues sí, mi gente hermosa Entonces, esto es solamente Aguas, aguas, aguas Aguas y no hacen mierda Aguas y no hacen mierda Esto solamente es el intro, mi gente Del video de la cocada más grande del mundo Mi gente hermosa Mi gente preciosa Estamos aquí en uno de los mejores hoteles Que se llama Hotel Real del Quijote Hotel Real del Quijote La verdad es que nos tocó dormir hoy Nos tocó descansar hoy Desde ayer Llegamos un poquito tarde Pero nos recibieron de una manera excelente Cuéntanos un poquito De lo que cuenta Con lo que cuenta el hotel Las instalaciones ¿Por qué tiene que venir la gente Aquí a Real del Quijote? Bueno, pues buenos días Hotel Real del Quijote Se ubica en una zona privilegiada En una playa muy bonita Muy segura Y bueno Nuestro hotel cuenta con 50 Cómodas habitaciones por el momento Porque tenemos una nueva zona Que es la de enfrente Que tiene 33 habitaciones más Y esperamos abrirla para julio Tenemos habitaciones para 2 personas Para 3, para 4 Y hasta 6 personas ¿Sí? Este hotel es muy familiar Para todas aquellas personas Que les gusta descansar Alejarse un poquito del ruido Del bullicio Y bueno Pues estamos sumergidos En mucha naturaleza Y por eso les invitamos Que nos visiten Que disfruten el confort Las estadías aquí Y bueno Pues el mejor lugar Oye, que padre La verdad es que nos tocó A unos compañeros Estar en el segundo piso Y la verdad La vista está increíble Aparte como mencionas Está casi Frente al mar Frente al mar está Y este nuevo Que van a abrir también Pues ese sí Prácticamente está Frente al mar Este Números de teléfono Para que la gente Que nos ve de fuera Quiera venir Y ya llegar a la segura Al hotel Claro que sí Estamos en Facebook Como Hotel Real del Quijote Estamos vía Whatsapp A 766-100-4902 Que es el número De reservaciones Por favor no se dejen De gananear Por otro número Porque es traude Estamos 766-100-4902 Y en el número local Que es 766-846-04902 Ha pasado eso De que agarra Ah pues ojo con eso El número ese Que ella puso De todos modos Va a estar saliendo aquí Pendientes con eso Para que no No se dejen engañar De todos modos Mi gente Aquí ya van a estar viendo Las imágenes De las instalaciones Que están muy padres La verdad Les digo que el amanecer Se ve increíble Van a ver Hay unas tomas Que hizo la flota Pues por último Invítelos a que vengan Aquí a su hotel Los invitamos Tenemos las puertas Abiertas para todos ustedes Recibimos a grupos A familias Este Tenemos muchos grupos De la tercera edad Que se la pasan estupendo A los grupos Les ofrecemos El servicio de desayunos Tipo UFED Con previo contrato Muy rico Todo hecho al momento Y bueno Pues vengan a divertirse Aquí a la mejor playa Tenemos aquí en frente La playa Playa Azul Y bueno Pues los esperamos A visitarnos En todos los eventos Temporada baja Y a disfrutar Una chulada mi gente Recomendado El hotel Del Quijote Hotel Real del Quijote Ahí está mi gente Súper recomendado Pescando pescado Tengo que reconocer algo Desde Hace como 3 4 años Gracias mi hermano Desde hace 3 4 años que venimos Nos fuimos enamorados De Tecolutla Por personas como Doña Nora Como Doña Mónica Como El restaurante Panchita Que la neta Nos atienden Nos tratan Como en casa Yo creo que A muchos hasta mejor Que en casa La neta Güero En lo personal Para ti Como ves Como nos tratan Mi hermano Carnal La neta Que bueno Que regresamos Por nuestra Güero Este La neta Otro rollo Y fuera de relajo Siempre nos tratan Super bien El restaurante Hasta la madre De lleno Tenían ya Nuestra mesa Reservada Nos traen El aperitivo Había fila Había fila Había fila ¿Por qué? Porque el sazón No tiene puta madre Tanto en este Como en los que vamos A ir próximamente Son Yo creo que Reflejan El estilo Y La gastronomía De aquí De Tecolutla Son los que más Se llenan Son los Los que te atienden Como en tu casa O sea No También como Porque somos nosotros Sino en general A toda la gente Que viene La tratan Super bien Y es un sazón Super chido Es el sazón De Nora El puro sazón De Doña Nora La neta Mi gente Mis respetos Ahí van a estar Viendo las imágenes Cómo lo cocinan Cómo están activos El carizapo Por ejemplo La neta Es que Mi respeto Mi gente Doña Nora Dios me la bendiga Y le multiplique Mil veces Esto De verdad De corazón Gracias Porque Ven nuestros videos Hasta nos dijo El mesero Que ven los videos Y que están agradecidos Por todo Entonces Gracias De verdad Gracias Doña Nora Dios me la bendiga Y de verdad Recomendado Es sazón de Nora Que cadena Tan hermosa Todos mando Dios Por amor Unidos toda la vida Unidos toda la vida Unido a la vida Unido a la vida Corazón con corazón Unidos como cadena El abón por el abón El chavo de gorra blanca La señora de amarillo El negro igual que tiene una negra ¿No más esa? ¿Qué pedo? ¿Qué tienes que opinar a estos inquilinos? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Grabá disimuladamente Porque lo hice en la final Grabá disimuladamente Héctor ¿Qué hiciste pa? Mandaste una canción dedicatoria Una es enamorado Una es enamorado Enseñale al rata como se hacen las cosas Padre Hoy clase los miércoles De 4 a 6 Maestro Descuento para ti pa Descuento para ti pa Te pongo a verga loco Bendita sean las pensiones Hay que vivir Hay que vivir Mi respeto mate chamaco Han creado un monstruo A tu verga le dijo Pero dile que se la mando yo Dile que se la mando yo Tiene como 160 años Como una tortuga caguama la señora Fuera Por eso Por eso Salud Por nuestra nueva vida Por nuestra nueva vida Por nuestra nueva vida Es que estoy enamorado viejo Dile que estoy enamorado viejo Si les digo el músico Estoy enamorado viejo Si les digo el músico Estoy enamorado viejo Tan solo que puedes Si les digo el músico No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. de verdad los espera siempre con los brazos abiertos gracias gracias por tu escucha de verdad nos sentimos muy abogados donde Nora que le vaya bonito que le vaya bonito para la próxima te esperamos gracias señora Nora gracias chicos muchas gracias a ustedes gracias por su visita la virga la virga gracias por su visita nos esperamos en el buen sazón de Nora y en Tecolugla mi gente hermosa mi gente preciosa con la novedad de que el gordo el rata y nada mas ellos dos hicieron de las suyas y ahora viene amargado el el niño rati que le hiciste que le hiciste cristalito yo no fue el gordo a la virga a la virga a la virga caca caca y rata y el gordo ya estaba esperando el verga en el brazo de aquel porque como que hizo de querer detonarlo estaba jugando uno estaba jugando uno contra cuatro y me lo estaba yo culiando todo wey no mame me faltaba uno para que se me fuera a meter en medio pinche gordo pinche gordo te pasas de verga te pasas de verga oye no te cansas de chiquitear me dijeron que hasta acá le llego en la mano el rata pelona 4 contra 1 3 contra 1 3 contra 1 y va a ser real eso bueno si seriamos 4 seriamos 4 2 con el gordito yo y el rata 4 olvide mi cartera wey neta wey con mis cosas no te metas no pero si wey si en los saludos bachelin creo que se me perdió que te perdió creo que traia un dinero ahí y una cadena diamantada así como la del muchacho jajajaja jajajajaja no 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 pero si wey se me olvidó la neta ah pues ya no hay pedo no hay pedo ya no hay pedo oye que chulada wey mi gente hoy 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 en día ahorita estos momentos ya venimos el día sábado en la elaboración de la cocada que a estas alturas digo ya perdimos la mitad del más de la mitad del día con el buen Arturo saludos Arturo pelas un chorizo según una amnesia En la robaleada y no pelas un chorizo, carnal Qué buenos puntos, eh Qué buenos puntos, me cansé de sacar a robarlo No mames, ni un solo pique a donde nos llevaste a pescar No tienes poca madre, Arturito Pero bueno, al final de cuentas La intención es la que cuenta Y pues ahí estuvo el vato con nosotros Llegó tardísimo, nosotros nos levantamos A las 5 de la mañana Y el vato llegó a las 7 y media, valió verga Pero bueno, ahorita yo supongo Que ya están haciendo la cocada No creo que ya esté hecha, la neta Porque es una elaboración de mucho Mucho tiempo Muchas horas y mucho trabajo, carnal La neta Oye, qué chulada, me da mucho Me da mucha nostalgia, mi gente Ver a la banda que está paleando Que está paleando Porque la neta Vamos a darle la vuelta a Sir Agüero Y vamos por aquel lado La neta, mi gente, me da nostalgia Porque hace 4 años Hace 4 años que venimos, güey Teníamos otro equipo Me refiero a equipo de grabación Teníamos Teníamos Pues no tanto conocimiento De lo que se trataba Las tradiciones de aquí Y sinceramente Ahora que ya Vean, mi gente No, ya están terminadas Algunos, güero Mira, güey Ya están terminadas Algunas, mi gente Qué bendición Qué bendición Mi gente preciosa La neta es que es algo Súper chingón Cómo la gente Se prepara Desde días antes Mi gente preciosa Carlos Ya está la cocada Casi, casi, viejo Estoy viendo, carnal Esta es de limón Pero allá todavía hay partes Que todavía no Mira, eh Está en proceso Digamos Vamos a seguir caminando Mi gente hermosa Vamos a seguir caminando La neta, mi gente La gente está tendida Está tendida Preparando las cocadas Mi gente Preparando lo que es Esta cocada Que va a tener Aproximadamente Doscientos sesenta Doscientos setenta Metros, mi gente Todavía no sabemos Muy bien Más o menos ¿Cómo andamos, mi sangre? ¿De qué es la cocada, viejo? De limón, papá ¿Dónde está la cocada? Pero no va a estar mariendo Oye Oye, ¿de qué horas estás acá? De las cinco, papá Oye, papacito ¿Cuántos metros ¿Va a medir esta vez? Ah, no sé, papá Porque Doscientos Doscientos Ni lo que quiera Pero doscientos Y para adelante Doscientos para adelante A huevo Doscientos tres metros Puntita Le va a caer pelo El coco El cacarlos Aquí está mi cacarlos No, dale, dale ¡Acarlos, dale! La mano le vaya a Del piquear los pelos Cacarlos Agárrele el culo Agárrele el culo Héctor ¡Héctor! Agárrele el culo Es mi que, es mi que, es mi que verlos ¡Hejjaja! ¡Hejjaja! ¿No me velo? ¡Hejajaja! ¿Abusado el gorbo? ¡Hejjaja! No, he abusado Mira la señora Aprende el idiota ¡Señora! Dígale, aprende idiota ¡No aprende! ¡No, ahí está ¡No! ¡Dile idiota! Dile, dile, aprende baboso Aprende baboso ¡Eso! ¡Eso! Muevelo, muevelo, muevelo El cadereo, el cadereo, dale un llegue, dale un llegue viejo Oye que chulada viejo Oye de limón mi sangre, de limón De limón papi Tu sangre no es de limón Mi sangre no es de limón Ahí estamos mi hermano, cuídense mucho, échale ganas Oye, que chiquitada le pegaron al cacarlo Cacarlo que te hicieron mi niño Me sale a tamarindo el culo ahora No, pero yo metí dos por ti también, yo te defendí Oye, espérate que a este verga le estaban picando el culo El vato estaba bien pedo Y llega el gordo, con mi cacarlo no te metas A huevo gordo, a huevo Loco, el vato se le quedó mirando al tango así Le pensó, le pensó Y dijo, conmigo no te metas Con mis cosas no te metas, idiota Le estamos componiendo Miren aquí la cocada ya está Que chulada mi gente hermosa Sin tocar por favor, sin tocar Ponen el nombre de Tecolucla Veracruz Que bendición la neta Que bendición mi gente La neta es la tierra de la cocada Como lo digo yo En la canción de Veracruz Que ahí la van a ver muy pronto La van a escuchar muy pronto Una chulada y una bendición La neta Hay gente que pues obviamente Empezó más desde temprano Y ya terminaron la cocada mi gente Pero hay banda Que siguen el proceso De la elaboración de la cocada Como lo ves que a Carlito No, está muy chingón la neta Veo que toda la banda Cada quien está haciendo su parte de cocada Y a cada quien le dan un tramo A cada grupo le dan un tramo Para que haga el tamaño de la cocada Y hay unos que ya es de temprano Ya terminaron Pero hay otros que todavía están chambeando Papi Es como a la envía Le quieren dar un tramo también Le queremos dar unos metros ahí Pero no quieren Aquí tiene El ambiente El ambiente El ambiente ¿De qué es su cocada? ¿De qué es su cocada? Es crema de cacahuate con lechera ¿De qué estuvo? Crema de cacahuate con lechera ¿Cuánto va a medir la cocada esta vez? Ah, sinceramente Pues verdaderamente le mentiría Si le dijera la verdad Pero ahí está don Andrés Ese es el representante Don Andrés ¿Cómo andamos? Don Andrés Xavi hermano Aquí está don Andrés ¿Cuánto va a medir la cocada esta vez? 284 284 años Oye Digo don Andrés Ah metro Metro don Andrés Póngase a usar Medio metro Medio metro Ay mi medio metro Oiga ¿De qué es la cocada ahora? Crema de cacahuate Oye Que chulada ¿Cuántos metros le tienen en esta ocasión ustedes? 24 años De 24 metros Ni una más 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 24 metros nos tocan a cada grupo Oye 24 metros Vamos a venir a probársela al rato Don Andrés Sale 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 Este cabrón No hay que hacer ¿Cómo está? Es el cocada Es el cocada Andrés Vente a la gente que venga aquí Todo Veracusca se venga Todo el estado Queremos verlos en Tecolutla Vamos a verlo en Tecolutla Vamos a verlo en Tecolutla Camerón, Huachinango Pilete, jaiva Pilete rellena Y cocada Dulce de coco Ay, de eso también Y un buen pedazo de ñonga Para el que quiera De loganiza De loganiza Dice Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Ese rato está más tieso Que la ñonga Agarrotada del Héctor Cuando ve una viejita De la cuarta edad Mi hermano Mi sangre ¿Cuánto va a medir La coca de este año? Son dos sesenta y cinco Dicen que dos ochenta y cuatro Chipudo Ay, ya se ha tocado el león Es tu papá, ¿no? Sí, sí Qué chulada, mi hermano ¿Cuántos tiempos llevas tú Elaborando cocadas? Desde el inicio Estamos aquí elaborando ¿Cuántos años van? Son veintiocho años Veintiocho años, mi hermano La neta Tenemos que agradecerle A la gente de Tecolutla Porque se toman De verdad El papel de recibir A todos los turistas De una manera hermosa Alegre y cariñosa, carnal Sí, sí, sí Y con mucha simpatía Los visitantes Se van bien contentos Oye, qué chulada, carnal La hay pa' todo Aquí hay pa' todo Desde madre Familiar De todo, pa' No, de todo De todo La mayatada no falta Y los mariscos, mi rey Aquí eso es lo que sobra Y los chotos No, ya Dile La madre va a En su centro ¿No le quieren maniar el palo? Andame el chingado de la ingle Pero mañana, con calma Viejo O se invita Me invita a la gente Que venga pa' Venga a Tecolutla, Veracruz Aquí los vivimos Con mucho cariño Y mucho amor A la cocada Más grande del mundo Felicidades a toda la flota Ahí estamos Ahí estamos Don Andrés Ahí estamos Don Andrés Nos vemos el próximo año Primeramente Dios Y la salud Venga a su madre Perros Venga a su madre Todos 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 ¿Qué pasó mi hermano? Quiero pedirles que se suscriban a mi nuevo canal Mi historia de horror Relata anécdotas paranormales contadas por un servidor Vean y manden sus historias Compartan con sus amigos No olviden suscribirse y dejar su like ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos mi sanguaza? Mira nomás Qué chulada de persona Me acabo de encontrar aquí mi hermano Hace 3, 4 años Creo que estuvo aquí el cabrón Y dijo que iba a venir el otro año Y hasta ahorita Mi hermano Me enfermé de COVID Meno me muero Vengo saliendo Tengo diarrea Hablado wey Pues yo te pongo el tapón cabrón Ay que rico Pero todavía puede pasar eh Ya no No ya no Es oferta nada más Ya no se me para Ya no No ni la vista wey Ahí inventamos algo Un mamelucazo ¿Qué onda bro? De mi sangre Yo lo sigo eh Lo sigo eh Yo lo sé mi hermano La neta es que Cada vez que vemos el video de Tecolutla Nos acordamos mucho de ti papacito Yo soy de licor de carne ¿Y qué haces acá traidor? No es que se le fue El grupo a A don Andrés De ese producto Y le apoyaste Lo estamos apoyando A rayarle el coco Le rayó el coco pa Y le rayó hasta las nalgas también Oye mi hermano La neta Me encantó el mensaje Que dijiste hace 3, 4 años Para todos los turistas ¿Te acuerdas mi hermano? Lo hacemos con la finalidad De que nos sigan visitando De que Tecolutla Tenga más Más entrada de turismo Este Como todo lugar Todo lugar tiene problemas Aquí tenemos un poquito de De abandono y de escasez Porque mucha gente Se va para otros lugares Como Veracruz Los Cabos Acapulco Cancún Tecolutla está siendo un poquito olvidado Por los problemas que ha habido Desafortunadamente Por donde quiera hay problemas Pero Tecolutla es un lugar Donde nosotros te recibimos Con los brazos abiertos Es un lugar maravilloso La neta mi hermano Repítelo Pero actualizado Mi hermano Hoy en día Que puedes decir Porque yo te voy a decir Yo como turista pa Sinceramente carnal Se ha visto Un cambio brother Hay gente de todos lados Se multiplicó Gracias a Dios Gracias mi hermano Gracias Es que este es el que toma Este De puerco como siempre Oye No mames Y la cacota Que lo hiciste agarrar No mames Que a ver que dice No mames Hijo de cara de verga Toda la mano llena de mierda Cabrón Mira Toda la verga Todavía huele No mames Mi hermano Mierda de crudo Mi hermano Mándale un mensaje A todos los turistas Que te están viendo pa Los invitamos a la Feria del Coco Es cada año Esta cocada Se hace para ustedes Nosotros somos Líderes de licor de café Nada más que estamos Apoyando a Don Andrés Que es el de Don Andrés Este es El viejo choto Que estaba aquí hombre Ese Ese es este Cacahuate con Con lechera Entonces este Le estamos echando la mano Porque su grupo se abrió Pero los invitamos De corazón Esto es para ustedes Y lo hacemos de todo corazón Para ustedes Para que ustedes vengan A visitarnos Tecolutla es un Lugar pequeño Y hermoso Visítenlo Tiene sus malagres Manglares muy hermosos De corazón Este es un buen amigo Que hace tres años Estuvo acá También Cacarlos Sí Estuvo acá Dense un beso en la boca Dense un beso en la boca No 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 se le da a los putos A veces nada más Pero me gusta El gordo quiere lo suyo También El gordo quiere lo suyo ¿A qué le gustan gordita? O flaquita Lambert No es paleta No mames Lambert Dice si no es paleta ¿Qué pasa? Agárrame esta también Mi hermano ¿Cuánto va a medir este año? La verdad Los coconitos Los coconitos Este La verdad La verdad No tengo Ya se me olvidó Pero Aproximadamente Aproximadamente Creo que está En 250 y tanto O 260 Creo algo así Madre loco Cada vez ¿Qué van a hacer Cuando ya llegan a 400? Van a cruzar el río Qué puta madre Madre Vamos a ir a centro del mar Oye Qué chulada Mi sangre La neta Vino Nelson Cancel ayer ¿Cómo estuvo el cotorreo papi? Dijeron que andabas bien pedo En la banqueta Botado No tomo Pero puedes tomar el día de hoy Puedes tomar el día de hoy Y ponerte una pedo No, no tomas mi hermano ¿No tomas? No Mi hermano ¿Cómo te llamas? Julio Qué chulada Neta una bendición Tener a Flota Como mi carnal Julio Recibiendo a los turistas Porque eres parte esencial De Tecolutla Hermano La neta El Chile Créeme que el mensaje Que llegó A más de 450 mil personas En ese solo video Carnal Le llegó a muchas personas Le llegó en el corazón La neta Qué chulada Son unas bellas personas Digo Aquí mi amigo Y Cacablo Me gusta Me gusta Yo los sigo Me gustan sus Sus Mamadas Que hace el huango Y también las que da Verdad Pero Esa toda Madre es chido Es un buen chavo Y qué bueno Ojalá y nos sigas visitando Año con año Porque te pierdes mucho Sí carnal Y te queremos aquí Pues Echanos un grito Te doy mi phone Qué onda Vamos para allá Y a ver Cómo chingados Nos acomodamos Aunque sea uno arriba de otro Pero ahí nos acomodamos Ya está mi hermano Ya está Pásame el teléfono Anótenlo por favor Ya la me quitaron mi lata Por tu culpa ¿Quién te la quitó? ¿Quién te la quitó? ¿Aquel cara de verga? ¿Aquel cara de verga? Don Julio Don Julio la neta Mi respeto Es ese cara de verga Mi respeto Mi respeto de este viejo Mi respeto de este viejo carechile Porque fue de los mejores mensajes Que dio en ese video Fueron el mejor mensaje Que dio en ese video Y sinceramente Un orgullo teculuteño Don Julio De verdad Tecolutla Valoren a este viejo choto Porque tiene una vibra Bien chingona Sí La neta Sí carnal La neta Se ve que el viejo Ya tiene rato haciendo esto Porque ahorita está ayudando A otra persona Que no es su grupo Y eso quiere decir De la unidad que tienen Aquí de Tocolutla Para hacer todo esto Y ahora sí Para tener una buena organización Y hacer todo bien Y tranquilo Independientemente De todo esto Que acabas de mencionar Se ve que tiene un vergón Y eso Dice que ya no se le para Verga Fíjate que le toqué La rueda El Anastasio Y sí Casi me muerde Pues a lo mejor Es hora de llampes O el tripo El Equipo Tritón ¿Cómo andas? ¡Tritón! ¿Cómo? ¡Gritón! ¿Lo escuché? ¡Gritón! No son Tritón Son Gritón De equipo Gritón Aquí estamos Somos el Equipo Tritón No Tritón 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 Mi hermano ¿Cómo andamos? Estamos en el ambiente Bueno Ya acabamos Ya la acabamos Toda ¿Qué le hicieron viejo? De leche con pasas Leche con pasas Mi hermano Tenemos todo original Mira bien Esa brosa Quedó chingona ¿Cuántos metros Hicieron este año? Son 25 25 Oigan Pero los veo aguitados Del año Antepasado Que yo vine Hace 3 años Estaban que la ve Y su perra Estaban bien aguitados Todos Nosotros una bocina Nosotros una bocina El equipo número uno Siempre Somos el mejor Leche con pasas Una bocina Para el otro año Al otro año Ocupamos una bocinita Ahí para todos Los que nos están viendo Que quieran donarles Una bocina Al equipo tripón Por favor ¿Quiere chela? ¿Quiere chela? Dice ¿Quiere chela? La familia Ordóñez Tengo un amigo Ordóñez Casi Oye Que bendito Pura familia Mi hermano Sí Pero te digo Como que bajó La actitud Bajó la actitud Porque hace 3 años Eran el equipo Tripón Somos el equipo Tripón Nuestro líder Es Uriel Ordóñez Somos el número 1 La familia Ordóñez La familia Ordóñez Siempre presente la comunidad Así es Bueno No pude concursar Porque me enfermé ¿Qué tenía mi hermano? Me picó una puta mantarraya Por Dios ¿Eres pescador viejo? A la vega tú No mames No pude concursar Oye pero pescando Calando Pescando Entonces yo no puedo Ponte abusado ¿Tú también para qué la pisa? Pescando en el mar Pescando en la puta orilla ¿En la orilla loco? Sí ¿Qué hacías? Casteando Atarrayando Atarrayando Y valió madre Me chingó la puta mantarraya Pero Dos kilos así ¿Y cuánto tiempo Estuviste así? Seis meses Es que también Uno quiere tantito Para echar hueva Uno quiere tantito Para echar hueva No yo no quiero hacer eso Yo lo quiero ¿Usted es trabajar? No es trabajar Porque me voy a lo más viejo Eso es todo Eso es todo Echenle ganas al equipo tripón Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Dios lo bendiga Ahí estamos Pescando pescado Y ya no Metiendo la pata Donde no debe Oye ¿Cómo se llama tu papá? Por acá Por acá Mi gente hermosa Mi gente preciosa Le preguntamos a Tripilio ¿Cómo se llama tu papá? A la verga No me acuerdo Me dice Coño, ¿eh? ¿Cómo que no te acuerdas? No mames No mames Es que ya no Es que me puse nervioso No sé qué hacer A la verga Ah, pero no te pusiste nervioso Cuando le dijiste Que le faltaba un yacule El chaparro este No mames Si está Está bien enano No mames Le falta yacule Si Maldito nano Yo te estoy alcanzando No mames No mames Te falta Maldito nano Te falta yacule Maldito chanel Que piojoso Dile piojoso Piojoso Maldito chanel Ay, Tripilio No hay pedo No hay pedo Tírale, va Tírale Qué chulada mi gente Venimos aquí En la cocada ¿Cómo ves rata? Está muy bonito todo Se ve rica Cada sabor de cocada que hay Se ve que le están echando ganas No, nada más lo hacen por hacerlo Se ve que le echen ganas Cada equipo Se ve que le mete pasión a la cocada Allá adelante hay una cocada de cristal El grillito Por si quieres algo Ahorita comemos de esa Ahorita la probamos Ahorita la probamos Para que andara al tiro Papi Esta es inhalada ¿Eh? ¿Cómo ves a la flota Que nos recibe aquí en Tecolutla? Apenas empieza Es ambiente hermoso Apenas empieza Ahorita no hay mucha gente todavía Yo imagino que más al rato de la noche Va a ver de a madre Como todos los años Siempre hay mucha gente Y muy buen ambiente La neta Muy buen ambiente Mi gente Cabe mencionar que Goñanora se portó Ah muy chingón Todavía tengo saladita de marisco Doña Nora La neta Mis respetos Mi gente Se lució con la comida que nos dio Y la neta A mi me dio un detallito Que Bueno un detallote Que la neta Mi gente Hasta llorar me hizo Sinceramente Una Una bendición Doña Nora Y ahorita los niños vienen llenos Pero vamos por el round two El round two Nada más que camine Ahí al Al Si camine O no vas a abrir Lo viste? Si Yo también Y muy bien Invitable Invitable Este Perdón mi gente Que me distrajo Un artesanías de conchas Que había para ahí Este Y muy bien Este Pero bueno Vamos ahorita al Panchita 1 Mi gente Que es un restaurante de mariscos ¿Qué hubo? ¿Cómo andamos mi sangre? Aquí andamos hermano ¿Cómo se llama su equipo mi sangre? El equipo de Doña Vina Doña Vina Viejo ¿Cuántos metros les tocan a ustedes este año? A su madre nos tocan 26 metros 26 metros Ahorita estamos preguntando Y eres de los que más metros está haciendo carnal ¿Cómo van en el proceso? Ya casi a punto de terminar Falta Un 80 Un 90 No 6 metros faltan Todavía faltan 6 metros Pero la banda está fajada Un poquito de alcohol Y algo en el cerebro Imagínate hermano Oye mi sangre ¿De qué es esta cocada Que están haciendo ustedes? Es de cacao De cacao Con razón huele como a cacao Está bien Está la cocada Un cacao Qué chulada mi sangre ¿El bigotón o el cacao? Los dos papacitos Los dos están hermosos Preciosos Para que te encuentre un bigotón Como este ni madre Oye ¿Y quién es el que está tan chingando Mi tío? Saludos para el viejo choto Del tío de Cacarlo ¿Cómo se llama? La loba Saludos para la lobita Que le encanta Que le revienten los frijoles Saludos al huevo allá Veracruz Ahí está, saludos para el huevo Mándale saludos La coyota Que le chinga su madre a la loba Nada más Saludos a la loba Que le chinga su madre a la loba Pues ahí estamos mi hermano Échenle ganas Échenle ganas banda Ahí estamos Ahí estamos Bendiciones Vamos a seguirle dando mi gente Cuidado Héctor Y te rompes tu madre Una preguntita ¿Podrías tomarnos una foto con una amiga? ¿Chimón? ¿Qué ha pasado con mi? Puro pecando pecao Pecando pecao Puro pecando pecao Puro pecando pecao Eso verga ¿Qué onda? La cocada más grande del mundo Para los que no sepan ¿Qué es la cocada? Es prácticamente coco molido Con dulce mi gente Pero lo hacen de varios tipos ¿Qué rollo mi hermano? ¿Cómo andas? ¿Te acuerdas de mí? A huevo que sí A ver ¿Qué es? Eras igualito pero más chiquito ¿Qué? Azira Era Azira wey ¿Qué verga? Papi ¿Qué te regalé? Pero eso no se puede No, no Eso te lo regaló el cacarlos ¿Qué me regalaste verga? ¿Qué me regalaste? ¿Te acuerdas que te regalé Una cocada Y se la dices al tanque Y de ahí me regresé En chinga Y te traje más No seas chipudo ¿Está en el video eso? Ya tiene papi ¿Pero está en el video ese? ¿Salió en el video? No sé papi Yo nada más Me pusiste en el Instam Ah pues entonces A lo mejor Y sí carnal Este es Cacarlos Este es Cacarlos Salúdalo Están del mismo tamaño La madre Pega duro loco Es cierto Está chido este ¿Quién sabe? Mira papi Un regalito para los dos Ahora ahí agarra los cacarlos Muchas gracias gordo ¿Te agarra la gorra? Ya nos vemos Nos vemos Ya te extrañaba papi Neta Hoy te la voy a dar La olera aunque sea Eso no pa Eso no No eso no La cocada viejo No tampoco Está bien chida Yo tengo mucho la olera Este hermano Adoptado Porque mira El pendejo Igual la verga ¿Cómo? Igual la verga ¿Quién es el adoptado De los dos? ¿Quién es el adoptado Que? Te amo puto ¿O qué? Cara de verga Puta mamá Desde que ver tu video Pa Ya ves No digas grosería Carechile Tu culpa Ya ves Ya ves ¿Cómo dice mamá? ¿Cómo dices? Vergas ¿Qué onda mi gente? Estamos En Tecolutla Borga Estamos pecando Pecao Pendejo Oye Ya no le de cocada Para mi Para mi que si El adoptado es este Viejo El adoptado Déjame Déjame El hijo de tu Un besito pa'l culo Un culillo Ahí estamos Dale papi Cuídense mucho loco ¿De qué es su cocada De este año? De café Órale güero Cuídate viejo Chupas ¿Tú y tu tía? De bolsa De bolsa ¿Qué no quieres me agarrar el palo? ¿Qué no quieres me agarrar el palo? A veces Ahí estamos Ahí estamos Oye Esta banda dice Que desde que ve mis videos Dicen grosería Están locos Están locos gordo Están locos Están locos Están locos Están locos Están locos Están locos Comió mucha cocada Se le subió lo dulce 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 Mi gente Faltan diez Una foto güey Simón Simón Hasta que tú quieras gordo Ven idiota Todo el mundo te pendejea 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 Lo que se vive aquí en Tecolutla Tenemos hasta guaruras Aquí era nada más Qué chulada Tenemos a Tripilio Y al bosque De aguantes Vamos a pescar ¿A dónde? Allá en las colleras A ver, ¿cómo es un robalo? A ver, es grande güey No mames, es grueso güey ¿Cómo? Grueso y grande güey El chequeto no está No mames, se la mamaron La hija de su madre Oye, está chido este, pa ¿Dónde lo compras güey? Desde el otro día quería uno güey Se lo compró su patito Uy, se lo compró su tío El patito Es que tiene un chingo de eso Están chingones güey Le dieron por atrás Y se lo compraron Le dieron por atrás Y se lo compraron ¿A poco así? No 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 Yo digo que ¿Qué hicieron? Le dieron por el culito Le besaron el puto culillo ahí Le besaron A ti A ti que se me abre el puto culo Le dieron por atrás Y los grado Vamos a seguirle Porque estos morros Están más este Están más malandrosos Están más malandrosos Están más malandrosos Que nosotros Qué chulada mi gente hermosa Seguimos Seguimos en esto Que es la cocada Mi gente Por lo que vemos Ya está terminando La elaboración de la cocada Muchos equipos Ya terminaron esta elaboración La neta Y es algo muy bonito Ver como Váyale papi Ahí está Dale un abrazo viejo Dale un abrazo Vamos banda Cuídense carnalazo Ahí estamos ¿Qué onda pa? Oye siguen estos morros Aquí tú Siguen ¿Cómo lo ves rata? Está muy desatada La cabrera mucho dulce Se la subió el dulce ya ¿Cómo te conocen? Como Lili La que vende cocadas Vende cocadas O sea no nada más Es ahorita Siempre Siempre Toda la vida ¿Dónde te podemos encontrar ¿Dónde te podemos encontrar Para la gente? Permíteme Ah no señora Perdóname Pero primero está la ceñito Este Pues unas palabras Para que apoyen Aquí a Tecolutla Vengan los turistas A visitarnos Aquí hay mucho Que ver La publicidad Vale 1500 pesos Señora Para que vaya Haciendo la vaquita Te pago eso amigo Y más Te pago eso amigo Y más Y con cocada Dice ¿Qué onda? A ver ¿Con quién voy a hablar señora? Esta Zuleika Oye nomás Que sonrisa Vaya ¿Cómo estamos? Yo muy bien aquí Digo amiga ¿De qué es su cocada? De nosotros Es de piña con leche Qué chulada ¿Cuántos metros Le tocaron este año? Aproximadamente 25 metros Nos toca por equipo ¿Cuántos son los de tu equipo? Somos Un chingo Un chingo Y un montón Pero quiero escuchar Quiero escuchar Carajo Aquí está la CMB La CMB ¿Qué significa esa? Puedo decir en cámara Ya me entró Como que el morbo Yo quiero saber ¿Qué significa MD? No sé No sé No sé Te voy a decir chavo No de verdad Mucha siena Ay Dios Oye ¿Cuál es? Nosotros también Oye Qué chulada Pues qué bueno Solo de los equipos Es el equipo Que yo he visto Que tiene más actitud La neta Qué chulada Échenle ganas Y qué onda Cómo van Cómo se compite Aquí Quién gana Aquí nadie gana Solo participamos Por amor A Tecolutla Aquí venimos Participamos Mostramos un poco De lo que nosotros Sabemos hacer Esperamos Y nos acompañen Año con año Que vengan A disfrutar Del dulce Más grande Del mundo Aquí en Tecolutla Veracruz Eso es lo que le decía A la gente Que nos ve en pantalla Que la neta La gente de Tecolutla Siempre está dispuesta A llenar de amor A la gente Que viene de fuera Y yo creo que Por eso se ve el reflejo En tanta gente Que nos visita De otros lados La neta Qué bendición Muchas gracias Y aquí está Nuestro coco Aquí está Para que le tomen Una foto Es algo De lo que nosotros Elaboramos Artesanía Y todo eso Aquí está Y los esperamos Vengan Acompáñennos Vengan a disfrutar Y mañana Los esperamos En la repartición Qué chulada Y qué bendición Un grito Para despedirlos ¿Dónde está La ceñito? ¿Dónde está La ceñito? Nada más me embarcó Nada más me embarcó Oye Se rodaron La doñita La doñita ¿Dónde está La doñita Mija? Hola La doñita La doñita Jefa Véngase para acá Oye La mano nos embarcó La doña La mano nos embarcó La doña Jefa Qué bendición Este equipo Está liderado Por usted Por lo que veo ¿Cómo? ¿Cuántos años Haciendo cocada? Jefe Qué bendición Tenerlo acá Véngase para acá También ¿Cuántos años? Pues mira Yo prácticamente No sé de años Pero lo que sí es que la familia Morgado Siempre ha estado apoyando Ya varios que ya se murieron Pero como quiera los hijos o los nietos están aquí presentes ¿Usted personalmente cuánto tiempo tiene haciendo esto? Participando en esta bonita tradición Pues como unos ocho años nada más Qué chulada, eh Qué chulada Señora Dios me la bendiga Sigan echándole ganas Y gracias por el amor Por el recibimiento que le dan a los extranjeros de otro lado Porque ni modo que fueran extranjeros de aquí, ¿verdad? Pues lo único que les quiero decir es que Diosito me los cuide y me los proteja Igual señora que nos las guarde muchos años Porque gente como usted es la que le dan amor y alegría a estos pueblos mágicos La neta Dios me los bendiga Y estamos pescando pescado ¿Cómo andamos jefe? A ver, mándenle un saludo ¿De dónde nos visita jefe? Yo vengo del pueblo de Belén Municipio de Tumba Oye, qué chulada ¿Cuántos días lleva acá jefe? Dos días ¿Y hasta cuándo se nos va? Ahorita enseguida ¿Eh? Enseguida ¿Hoy ya se va? Sí ¿Pero mañana es domingo? Viene lo mejor, la repartición de cocadas Hay que trabajar Ah, mañana ¿Cuántas horas estamos de su pueblo de aquí jefe? Seis horas Oye, ¿y cómo lo ha recibido la gente de Tegolutla? Bien Bonita gente Bonita gente ¿Se quedó en el bailongo de Nelson Cancel ayer? No ¿Y eso jefe? No Estamos en otros proyectos que tuvimos Bendito a Dios, todo bien Eh, sí Yo, este Soy comerciante Vendo pulque En Teotihuacán ¿Cómo nos encontramos? Pulque es Belén, Don Trini Oye, qué bendición ¿Y qué tal el pulque allá en Puebla, viejo? No, no es en Puebla ¿De Otihuacán es Pachuca? ¿Qué es eso? No No, Estado de México Estado de México Ahí es donde están las pirámides, mi hermano Exactamente Oye, qué bendición Representándote Otihuacán aquí ¿Cómo dices que se llama su empresa? Pulque es Don Trini Hermano, si te quieren comprar así a otra ciudad se puede Sí ¿Hay envíos? Sí Dame el número de teléfono Además, este, pidan, hagan sus pedidos y se los hacemos Oye, qué chulada, da el número de teléfono, viejo Es 55 77 19 46 46 Ahí a los pulques Don Trini Don Trini Él es Don Trini Mucho gusto Don Trini, eh Mi respeto, eh Dios le bendiga Un aplauso para Don Trini ¿Cómo no? Un aplauso También usted, Dios, porque se lo merece, se lo merece Cuando gusten, ahí estamos para servirles En serio, eh Gracias, jefe Los pulques naturales, no fregaderas, eh Eso Eso, porque hay que hacer las cosas bien hechas, hermano Sí Exactamente Ahí estamos cuando quieran Y gusten Allá estamos para servirles En Teotihuacán, las pirámides Ánimo, viejo, ánimo Un personaje, jefe Bendiciones, échale ganas Gente, allá hay un equipo de color amarillo que se ve Que también ¿Qué tipo de nombre? Aquí estamos ¿Cómo andamos, mi sangre? Mi sangre, qué pedo, loco Loco ¿Cómo andas? Lo carnal ¿Cuánto les tocó este año a ustedes? Que te valga madre, eso es lo de padre Loco, muchas gracias No, no es cierto, loco ¿Qué sabes? Conoces a madre, loco ¿Cuánto? ¿Cuánto nos tocó? 25 metros 25 metros más ¿Qué le ha pasado? Y en general, ¿cuántos van a ser este año? Son 280 metros ¿Qué te tocó hacer? Dulce natural, nada más Oye, qué chulada ¿Cuánto ya llevan o ya terminaron? Nos falta con un metro y medio, más o menos, para acabar Mira, Cacarlitos te puede donar un metro Cacarlitos, más o menos, que agarre la papagua que le botaste ahí en la finca Ya sabes, loco Eso es lo bueno Te la sabes, loco Ahí estamos, mi hermano Mi hermano Chulada, chulada ¿Cómo se llama el equipo? Se llama el DIF INAPAN Sin duda alguna, creo que desde las primeras veces que venimos a la cocada Siempre nos habían dicho que son grupos familiares ¿Te hablan a la izquierda? Sí ¿Cuál? ¿La viejita o la...? La derecha Ajá No, sí, está muy buena Muy buena la cocada Ahorita muchas cocadas están un poquito sudadas porque hace mucho calor Pero por lo regular son muy buenas Pero retomando, la familia se reúne y empieza a cocinarla desde muy temprano hasta estas horas Se ponen unas pedas, claro que sí Pero conviviendo y pues sanamente, ¿no? Que es lo importante Eso sí, eso es verdad Muy bien, ahí el comentarista güero, dado su punto de vista ¿Qué tal? Vente, vente, carnalazo ¡Tracy! Ayer te andábamos buscando Mándale un saludo, mi carnala a Tracy No, yo anoche estaba en el baile, pa ¡Aaah! ¡Andabas vendiendo agua! ¡Aaah! Andabas con torres Mámale, mámale Yo ando malo de las anglias Ya, verdad Puta borracho este, este es borracho Salud, pa Fondo, no, fondo los dos Fondo los dos A ver si es muy verga la Tracy A ver si es muy verga la Tracy Dale gallito, dale el curro Dale el curro ¡Ah, chulada, chulada! Verga ¡Aaah! ¡Te rompió tu madre! ¡Eh, eh! A ver, te voy a traer a mi gallo Vente ¡No, pate que caen que es lo malo! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí Ya, ya me trajeron a otro gallo Me trajeron a otro gallo ¡Tú! Tú, verga, tú Ustedes dos Fondo, fondo ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Órale! El que llegue el primero gana El que llegue el primero gana ¡Una, dos, tres! ¡Te le pide! ¡Te corrió! Tablas, tablas, tablas ¡Buen empate, buen empate! ¡Tracy! 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 ¡Puta que se empate con este perro! ¡Eh! ¡Puta boxeador! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Oye, pero le rompe la verga este pendejo! ¡Boxeando! ¡No, mames! ¡Pien puta de video! ¡No, mames! ¡Vale, verga! ¡No, mames! ¡Aquí estoy, no, mames! ¡Aquí estoy, no, mames! ¡Vale! ¡Vale, verga! ¡Le dice! ¡Vale, que es pendejo! ¡Dile, vale! ¡No, pero no toma! ¡No, toma! ¡Vale, verga, el boxeador! ¡Ah! ¡No, mames! ¡Qué pedo! ¡No, mames! ¡Tracy! ¿Todavía vende este quesadilla? ¡No, pa allá! ¡Me jubilé! ¡Aperra! ¿Y ahora qué? ¡Aguas, aguas, güey! ¡Oye, me habían dicho que ya has puesto uno de hamburguesa o algo así! ¡No, a la verga! ¡Yo vendo aguas! ¡Vendo aguas por allá! ¡Pero cuando quiero trabajo, cuando no! ¡A huevo! ¡Lo que es ser patrona, ¿no? ¡Claro, a huevo! ¡Oye, Tracy! ¡Dios te bendiga! ¡Siempre tenemos este cara! ¡Pues ahora sí que sentido como una carnala, la neta, como hermana! ¡Ah, ya sabes! ¡Cada sábado llevo tus putas videos, güey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los en vivo! ¡A la verga! ¡Picha Tracy! ¡Qué chulada, viste! ¡Y no te le quedes mirando feo, rata! ¡Es que este pendejo es la primera vez que viene a Tecolutla, güey! ¡Es la primera! ¡Es la primera! ¡Es la primera vez que viene a Tecolutla, este perro! ¡No, pero me gusta el putas miedoso ese! ¡Los putas! ¡Miedos paranormales! ¡Ese perro que trae el piojos ahí en las greñas, güey! ¡Ese que trae piojos ahí, güey! ¡Ajá! ¡No siento! ¡Pues ahí estamos Tracy! ¡Dios te bendiga, mi hermana! ¡Bendiciones! ¡Sale, banda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Volteate que van a tomar una foto! ¡Era, le gustan los chacales y la... ¡Ajá, la bebé! ¡Es mala esa Tracy! ¡Mira, mira quién te echó el ojo a ti! ¡No, no, no, no! ¡Besos! 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 ¡Ay! ¡Ahora tú Tracy! ¡Ay, ay, ay! ¡De piquito! ¡Piquito! 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 ¡Ay, qué puto! ¡Ese vato es puto! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Desde que estuvo en el putarrín! ¡Valió verga el vato ahí en el putarrín! ¡No, valió verga! ¡Ese es una mame! ¡Te pasa suya! ¡Dale, piquito! ¡Déjate de putería! ¡No, no, no! ¡No cuero! ¡No cuero! ¡No cuero! ¡No porque le pega su... ¡No tiene vieja o vato! ¡Ya te está diciendo cuñado! ¡Órale, le llame el beso! ¡Vale, Tracy! ¡La banda! ¡La banda es cabreada! ¡La banda es cabra! ¡Ya sabes cómo son putos! ¡Ahí estamos, Tracy! ¡Hola, sí! ¡Cuidaste, mi hermano! ¡Hola, Flores! ¡Eh, que es mi hermano acá! ¡Pero se lo comió la luna! ¡Y Chelín, pues, mi sangre, viejo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Se la chupo o se la chupo hasta ahí? ¡No, se la chupa el gordo! ¡El gordo que se la chupa entonces! ¡Mi hermano, invita a la flota que venga! ¡Que vengan aquí a Tecolupia, Veracruz! ¡Ahora sí, a divertirse de todo lo que es la cocada, el baile, de todo! ¡Seguridad, amabilidad y respeto, carnal! Oye, oye, mi sangre, ¿qué piensas de nuestros videos? ¡Una verga, pa! ¿Te gusta? ¡A huevo! ¡Eso, eso, mi sangre! ¡A huevo, carnal! ¡Eh! ¡Ya me dejaron hasta cocada! ¡Medito, Dios! ¡Ojalá y te siga bendiciendo a ti y a toda tu gente! ¡Ay, papito! ¡Te doy tres minutos, eh! ¡Para que termines! ¡Y, pues, chévere, pa! ¡Gracias, mi hermano! ¡Ahí estamos, mi sangre! ¡Cuídate! ¡Ahí estamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Quiero pedirles que se suscriban a mi nuevo canal. Mi historia de horror relata anécdotas paranormales contadas por un servidor. Vean y manden sus historias. Compartan con sus amigos. No olviden suscribirse y dejar su like. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Por que de esta madre a la verga, güey! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios!